Buenas tardes, damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del Día 2 de abril de 2018. El primer punto es la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 28 de diciembre de 2017 y 22 de febrero de 2018. La de diciembre se había quedado sin aprobar porque se pidió que se incluyera una respuesta del señor interventor y lo miraron desde secretaría y lo que pasa es que no se oye, entonces no se pueden inventar lo que respondió porque no se oye. Si queréis porque quede recogido se puede explicar el señor interventor y que quede recogido en este acta porque si no se entiende no se puede inventar si no quedó recogido. Señor interventor, por favor. Que vuelva a repetir la respuesta que dio y está, no hay ningún problema. Todas la escuchamos, o sea, la sabemos. Buenas tardes. No entiendo si el motivo es que figure en acta que el interventor no cumple con sus funciones de contestar a los miembros de la oposición. Es que no lo entiendo porque realmente la pregunta era al final del pleno y se hizo directamente al interventor sin una especie de preámbulo como diciendo voy a hacer una pregunta previa para luego hacer un ruego o una pregunta al equipo de gobierno. Entonces yo lo único que dije fue manifesté mi sorpresa de que la pregunta se hiciera al interventor en vez del equipo de gobierno. No te puedo decir nada más. Eso no fue lo que usted dijo, lo sabe. Lo sabe usted perfectamente. Usted dijo que no respondía preguntas de los concejales. La pregunta fue una pregunta técnica. Totalmente técnica. Sin ningún tipo de... Fue una pregunta retórica de si se podía dar una subvención comprando o pagando facturas de un tercero. Yo le pregunté si era posible pagar facturas de un tercero. Una pregunta técnica. Y usted no quiso responder. Dijo que no respondía a preguntas de los concejales. Fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Si no rectifique, pide usted perdón porque se equivocó y metió la pata, pide usted perdón y ya está. Pero usted respondió así a una punta técnica. Pero si no respondía así... No le contesté a que podía pagar facturas de un tercero. No, no, no respondió. Claro, no dijo usted que no respondía a preguntas de concejales. No, no, le dije eso. Que era raro que se hiciera una pregunta a un miembro de... En vez de un equipo, al miembro del equipo de gobierno, a un técnico. Pero sin saber que después iba a hacer una pregunta o un ruego al equipo de gobierno. Que no entendía yo el porqué de la pregunta. Es lo único. Y por eso no le contesté. Esa no fue su respuesta. No fue su respuesta y me pareció muy triste su actuación. Yo creo que en esta vida hay que ir siempre con la cara por delante. No huyendo, vamos. Pero yo sinceramente. A mí me da igual que usted lo refleje en el acta. Que no. Lo que ya no estoy de acuerdo es en que con una cosa que oímos todos, usted ahora mismo está diciendo que dice otra cosa diferente. Señor Fernández Quejo, perdón. Es que si no hablan con el micrófono luego no se oye y pasan estas cosas. Creo que sé lo que dice y lo que contesté y no tengo, vamos, ni que vestirme o no vestirme ni de decirme. Ahí estará la grabación y estarán las imágenes. Y vamos, en mi trayectoria nunca me he negado a contestar ningún ruego ni ninguna pregunta de un equipo de gobierno o de una, eso. A la grabación y las imágenes, a lo que somos capaces de identificar y ser que traemos. La respuesta la escuchamos todos, 17 personas. La respuesta la escuchamos todos, 17 personas. No, nos dijo que él no respondía a preguntas de los concejales. Esa fue su respuesta. No hablen sin micrófono. Hay 17 concejales, no voy a entrar en más debates. Mire, yo tengo muy claro lo que he hecho en mi trayectoria profesional y nunca voy a estar aquí ni para mentir ni para no asesorar al equipo de gobierno. Únicamente cuando se me hace una pregunta que no sé si viene por un lado o viene por otro. Y no sé si el ruego es para mí y la pregunta es muy retórica. ¿Qué pregunta? ¿Quién dice usted por preguntar la retórica? No pregunta, no pregunta técnica. Lo que pasa es que usted no va de cara. Eso es lo que pasa. El problema es que usted no va de cara. No trate igual a todos los concejales. Y le recuerdo que es interventor de los 17 concejales. Se lo recuerdo. Un profesional lo debe saber. Es interventor de los 17 concejales, no del equipo de gobierno como acaba de decir usted. Señor Santiago, que de todas maneras la respuesta era muy clara y usted mismo la sabía. Claro que no se puede pagar, el ayuntamiento paga sus facturas, no puede pagar facturas de otras personas. Eso está claro. Y a otras empresas. Yo hago una pregunta al interventor. Si no se ha respondido, se habría pasado. Vale, vale. Es decir, entiendo que usted sabía la respuesta, por supuesto. Sé la respuesta, pero como usted se ha hecho un acuerdo previamente al pleno con el señor San Lorenzo, en el que hacían eso, decían que iban a pagar facturas a la sección de desesperada, estaba haciendo algo ilegal. Un acuerdo que había firmado ustedes, sí, sí. Fue el acuerdo que ustedes hicieron y era un acuerdo que era ilegal. Y ustedes no querían pagar. Como el acuerdo que ustedes firmaron con si se puede, no es legal. Pero no se iba a pagar ninguna factura a nadie. No se puede, como acaba de decir. O sea, si se dijo así, estaba mal expresado porque no se puede. Pues estaría muy mal expresado. Si quiere, puede traerle la función del pleno. No, no, si es así, estaba mal expresado. Eso se lo digo ya, sin necesidad de revisar nada. Es así. Pues entonces revisar nada. Porque como usted mismo acaba de decir, no se puede. Y como quiso que le comentara. Claro que no se puede. Pero para eso está el señor Interventor, para que nos diga lo que es legal y lo que no es legal. Y le vuelvo a recordar que es Interventor de los 17 concejales. Téngalo usted presente. Por favor. Sí. Me sorprende mucho su actitud, su comportamiento. Y sobre todo el señor Fernández Quejo, con esas acusaciones. Yo estoy muy tranquilo. Creo que lo que contesté era simplemente que no sabía yo por qué una pregunta se hacía al Interventor, y no al equipo de gobierno. Es lo único que dice. Y su pregunta, pues, como pensé que era retórica, no la contesté y ya está. Pero no dije nada. Y sé muy bien de quién soy Interventor. Tengo ahí una travesciera profesional, donde se demuestra que la objetividad y la imparcialidad es lo que, por lo menos, yo intento defender. Y ya está. Sí, sí, lo acabo de decir. Pues, pasará que yo soy yo que estoy hablando, usted no ha actuado bien, es lo que voy a decir. Y a mi entender, usted no ha actuado bien. No ha actuado bien y no ha informado a los cuantos de la oposición de algo que se había hecho mal. Y la pregunta era para saber si se había hecho exactamente mal el preacuerdo que había firmado que si usted lo lee, señor alcaldesa, se da cuenta que, desde luego, lo que nosotros nos presentaron era una legalidad. Sí, sí, si es así, no sé por qué estaba mal escrito, mal redactado. Y siendo el señor Interventor, no tiene que ser bien su función. Nada más. Ahora yo cierro de eso y que estoy hablando. Gracias. Gracias. Vale. Pues, con esta aclaración, pasamos a votar las actas. Las votamos por separado. La aprobación del acta de la sesión de diciembre de 2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Vale. Ninguna extensión. Pues, aprobada por mayoría. Y el acta del 22 de febrero de 2018. ¿Votos a favor? Pasamos a la parte resolutiva. El primer punto es la modificación de créditos de 2018-07, créditos extraordinarios y suplementarios, inversiones financieramente sostenibles. Como bien saben, la liquidación del presupuesto de 2017 dejó un superávit de más de 3.700.000 euros. Este superávit puede ser invertido en reducción de deuda o en inversiones financieramente sostenibles. La deuda se está reduciendo mes a mes. En los últimos tres años ha pasado de un 49% a un 29%, que es lo que tenemos en la actualidad. Y, por eso, la propuesta que traemos aquí es del superávit se invierta en inversiones financieramente sostenibles. Dentro de la propuesta que va, pues, por destacar algunas áreas en las que se propone invertir, son en la eficiencia energética, tema en el que este equipo de gobierno quiera aumentar las actuaciones, por un lado, por el ahorro que va a suponer para el alentamiento, y, por otro lado, por nuestro compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad, ya que en este campo son muchas las acciones necesarias en San Lorenzo y, por lo tanto, más del 24% de las inversiones son en este sentido. Otro tema muy necesario es el alcantarillado y un 10% de las inversiones son para mejorar infraestructuras en este tema. La accesibilidad aumenta con más de 200.000 euros el dinero que ya teníamos presupuestado para este año. Se continúa también con estas inversiones, con las mejoras en el polideportivo y en los colegios, entre las dos áreas, cerca de un 25% del total. Todo esto suma un total de 3.731.807,16 euros. En la propuesta que presentamos en la comisión informativa, se formulaba pendiente de aprobación del decreto por parte del Gobierno para prorrogar el destino del superávit 2018 y, justamente, se aprobó ese decreto el día siguiente a la comisión. Entonces, ya por eso se os dejó en el cajetín una modificación de la propuesta en la que simplemente lo que se ha hecho es adaptar a las disposiciones y a los nuevos programas del gasto según ese real decreto. ¿Alguna intervención al respecto? Señora López. Buenas tardes. Desde el Partido Popular vamos a hacer una intervención conjunta respecto de esta modificación presupuestaria mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios financiados con parte del remanente líquido de tesorería, uno para el primer expediente de gastos generales y el segundo para sufragar inversiones financieramente sostenibles. El Partido Popular va a votar en contra de este punto y del siguiente y no porque no queramos que se invierta en San Lorenzo, que nada más lejos de nuestra intención, que además consideramos que es necesario, imprescindible, realizar y acometer inversiones urgentemente en el municipio, sino porque no estamos de acuerdo en las formas utilizadas por este equipo de desgobierno y en coherencia a lo que votamos cuando se presentaron los presupuestos municipales hace dos meses. Primeramente, señalar que si el anterior concejal de Hacienda, el señor Martínez, se jactaba de decir que estaba reduciendo deuda y que era un objetivo prioritario, no entendemos por qué no dedican este superávit a eliminar completamente la deuda. Seguramente sea porque el nivel de endeudamiento que se encontraron ustedes en el Ayuntamiento, fruto de la que decían mala gestión del Partido Popular, era muy bajo, en torno al 35% frente al 115% autorizado. Y todo ello durante una de las mayores crisis vividas en este país y sin posibilidad de realizar inversiones financieramente sostenibles. No lo van a reconocer, no lo hizo en su momento el señor Martínez y no lo hará la alcaldesa ahora, pero les recuerdo que tal y como se recoge en el informe de intervención, el remanente de tesorería está formado por la suma del ahorro de los ejercicios anteriores, ejercicios en plural, y que sí pueden dedicar estos importes a realizar inversiones es porque no se encuentra un ayuntamiento tan endeudado como decía. No entendemos por qué, si acaba de aprobarse un presupuesto para 2018, en dos meses surgen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y que no se hayan presupuestado. No sabemos si es improvisación, falta de previsión o seguramente medidas e inversiones electoralistas a un año de elecciones. Así, nos encontramos con que no puede demorarse y es urgentísima la ejecución de una nueva comisaría de policía con un coste de 300.000 euros, que amplían la partida de Administración General Medio Ambiente en 136.000, no sabemos para qué, o en 20.000 la partida de promoción turística, que a nuestro juicio sigue siendo insuficiente para un municipio que vive en gran parte de turismo, o 73.000 en la partida de Administración General de Edificios y otras construcciones sin dar explicaciones de la inversión, y así hasta un total de 1.039.000 en el caso de la modificación de créditos para gastos generales. Inversiones que no pueden demorarse, pero que hace dos meses no contemplaron en el presupuesto para este ejercicio. Incluyen partidas de prestaciones de servicios de empleo y turismo, los defensores de la municipalización de servicios y con la contratación directa para subcontratar servicios bajo el amparo de que son para algo extraordinario y que no puede esperar. Que el ejercicio se haya cerrado con superávit es positivo para cualquier ayuntamiento, pero en su caso se debe en una parte a que no se han hecho obras y no se ha cumplido lo presupuestado en 2017. De ahí sale parte de este superávit económico, que realmente no existe, incluidas inversiones financieramente sostenibles aprobadas en el año pasado y que no se han ejecutado. Además, y al igual que se puso de manifiesto en el año anterior, vamos a entrar en contra, porque después de presumir de participación y transparencia, nada más lejos de la realidad. Solo trabajan a golpe de imposición. Nuevamente, ni junta de portavoces, ni invitación, ni explicación de las inversiones. Señor Alcaldesa, y me dirijo a usted, porque ha preferido no delegar el área de Hacienda, urgente es acometer un plan de empleo joven con una inversión de verdad y no lo que proponen en estas modificaciones. Urgente es invertir en pymes y emprendedores, pero se ha demostrado una vez más que las pymes, las emprendedores y los comerciantes no cuentan para este equipo de desgobierno, que no son contemplados en ninguno de los dos expedientes. Urgente son programas de familia de los que ustedes se olvidan y a las que no se destina de forma directa ni un solo euro. Urgente es acometer una reforma y un plan de modernización y revitalización en el polígono industrial. Urgente es reparar la avenida Juan de Borbón, incluida la reparación de arquetas que han hecho que durante todo el mes de marzo la lonja fuese navegable. Urgente es reparar la calle Florida Blanca, la calle del Rey y Pozas, entre otras actuaciones. Pero claro está que sus prioridades no son las nuestras. Por todo ello, el partido votará en contra de la modificación de ambos créditos suplementarios. Gracias. ¿Alguna otra intervención, señor Tatamanti? Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a analizar globalmente las inversiones financieramente sostenibles y el remanente de tesorería de forma de hacerlo ya conjuntamente y luego no intervenir en el siguiente punto, si ameritará hacerlo. En primer lugar, decirle que hemos estudiado con atención las propuestas que se hacen para estas inversiones y qué hacer con el dinero remanente de la tesorería y hemos llegado a la conclusión de que cumple bastante con lo que nosotros habíamos solicitado en su momento respecto a temas tan sensibles como son la accesibilidad. Por ejemplo, en este pueblo, o con lo que venimos también nosotros desde hace tiempo trabajando, que es con el tema del ahorro energético. Por esa razón, cuando llegamos a ver que en total, más o menos, en accesibilidad se va a destinar una inversión de aproximadamente 240.000 euros, con el ahorro energético que se nos presenta con una inversión de unos 460.000 euros en principio y unos 88.000 aparte en el polideportivo, que eso puede significar finalmente un ahorro de un 40 a un 75% dependiendo del consumo de cada luminaria. También tenemos que tomar en cuenta que en el municipio tenemos nada más ni nada menos que 4.000 luminarias, por lo cual realmente, por más que esta partida no va a cambiar desde ya todo este número importante de luminarias, sí que va en un sentido y en un camino que es, por un lado, el ahorro desde el punto de vista económico, pero por otro, y muy importante también, el respeto al medio ambiente. Con lo cual, evidentemente, estos son puntos en los cuales encontramos coincidencias. Con respecto al cableado, que va no en inversiones financieramente sostenibles, pero sí en el remanente de tesorería, lo encontramos insuficiente, los 45.000 euros que se ponen, pero también reconocemos que es un principio. Y viene también en el camino de que nosotros un pleno sí y otro también hemos venido reclamando que nuestro pueblo no puede tener el cableado como lo tiene, sobre todo en el casco histórico, pero en cualquier sitio del pueblo donde está realmente muy mal. El polideportivo, por ejemplo, al cual en esta legislatura se viene inyectando mucho dinero en tratar de mantenerlo, es verdad que viene de un franco deterioro, donde no se han realizado prácticamente inversiones, pienso desde que desde el gobierno del PSOE, más que algunos pequeños arreglos cuando ya la situación no daba para más. Siempre hemos observado en el polideportivo unas instalaciones terriblemente deterioradas, en las cuales estamos viendo de que está cambiando. Y estas inversiones también van a reforzar esto que decimos. Siempre la línea del ahorro energético, con respecto al tema del gas natural, que también se incluye en los edificios públicos, eso significa menos contaminación y menos emisiones de CO2, por lo cual, tal vez, no sé realmente, no sé tampoco si el equipo de gobierno tiene, en este momento calculado, estimado, el ahorro que esto significará, pero solamente en el hecho de lo que significa esto para el medio ambiente, yo creo que es un paso muy importante. Con respecto al cementerio, vemos que hay casi 250.000 euros que se invierten. También, yo tengo entendido de que esto se hace, digamos, para, y eso probablemente me lo pueda decir mejor el concejal que lleva el servicio del cementerio, pero que en su momento estas mismas obras fueron acometidas con un plan Prisma y realmente no se llevaron a cabo a plena satisfacción, o lo que sea, por lo cual, hoy día tenemos que volver a invertir para que tengamos el cementerio que debemos tener. Entonces, evidentemente, hay un poco aquí un factor de cubrir cosas que han sobrevenido en esta administración, pero también de solucionar temas que ya venían mal de la administración anterior. También están los huertos urbanos que nosotros mismos hemos propuesto y que ya los vemos reflejados y que estarán ubicados en el Parque de la Ladera. Creemos que las inversiones que se proponen son necesarias para este pueblo. En cuanto a la lectura que se hace por parte del Partido Popular de que estas pueden ser inversiones electoralistas, yo me pregunto cuándo habría que hacerlas. Es el momento, está el dinero y, por supuesto, cuanto más apuremos esto, mejor para el pueblo. Yo no estoy pensando aquí en votos y creo que para el año y pico que falta de elecciones, el pueblo entenderá o sabrá entender quiénes han trabajado y quiénes no, lo cual no puede de ninguna manera esto hacer rehén al pueblo porque hayan actos electorales en el próximo año y haya ahora esta posibilidad de invertir. Por supuesto, nuestro voto será positivo, favorable a estas iniciativas, pero desde luego seguiremos insistiendo porque en esto de la accesibilidad creemos que la cifra está bien, es decente dentro de lo que se podía, pero creo que este pueblo necesita todavía seguir profundizando en el tema de la accesibilidad, ni que hablar en lo energético, que, como digo, esto cubre un porcentaje todavía pequeño de las luminarias, pero quisiéramos seguir avanzando. De hecho, tenemos entendido de que hay unos fondos FEDER para alumbrado público que salen a concurso este año donde con una previa auditoría energética creo que sería posible poder presentarse y tener allí un capital extra como para poder acometer esto del alumbrado. Con lo cual, como digo, nuestro voto será positivo. Gracias. Gracias, señor Tetamanti. ¿Alguna otra intervención? Señor Zarco. Bien, pues buenas tardes. Volvemos a hablar en este ayuntamiento de los presupuestos y, de nuevo, de unas modificaciones de créditos y, sobre todo, hablamos de inversiones financieramente sostenibles. Es verdad que con este Gobierno ya se hicieron unas inversiones financieramente sostenibles muy cortitas en las que llegamos a discutir sobre si eran algunas de las propuestas que se hicieron anteriormente financieramente sostenibles. se nos dio una definición si no me equivoco de lo que era financieramente sostenible y si no me equivoco y si no que el señor interventor me corrija se nos vino a decir que no debía tener repercusión en el gasto posterior o algo así del siguiente ejercicio y una de las propuestas ya que en aquella ocasión sí que se nos dio oportunidad de hacer alguna propuesta llevamos un ascensor para el mercado y se nos dijo que no era financieramente sostenible por cuanto supondría una serie de gastos de mantenimiento para los años posteriores y sucesivos. Me llama la atención que esa misma regla no se utilice por lo menos desde mi punto de vista en las inversiones sostenibles que lleva este año el Ayuntamiento y así me parece que la creación y la nueva colocación de calderas en los distintos centros escolares que me parece algo necesario imprescindible y que sería necesario para gastar menos incluso ahorrar y que los chicos estén más calientes pues creo que supondrá en sucesivos en sucesivos presupuestos o ejercicios tendremos el tema de que habrá que repararlas habrá que asegurarlas y habrá que hacer un mantenimiento adecuado de las mismas creo que no se lleva la misma regla en mi opinión que se hizo la última vez y que se nos dejó claramente manifestado dentro de dentro de los presupuestos en los que aquella vez sí que se nos dio participación eran unos presupuestos mucho más cortitos pero hay que decir que aunque sí que nos dejaron hacerlo sí que nos dejaron hacerlo luego no se vinieron a realizar muchos de ellos fundamentalmente los que propuso la oposición pero que veo que algunos de ellos vuelven a este presupuesto como es el muro en el cuartel de la guardia civil seguramente no se hicieron y no sé qué se haría con aquel gasto presupuestado como financieramente sostenible por eso me es muy llamativo que volvamos y redundemos ahora en el final lo del electoralismo que hemos oído es claro pero siempre es así quiero decir cuando el partido popular en las últimas elecciones justamente antes el presupuesto anterior se hacía un gasto para realizar una serie de obras que llamaban la atención pues es lo mismo que vienen ustedes a hacer no modifican de gran manera en gran manera todo lo que vienen haciendo los sucesivos gobiernos que van pasando por este ayuntamiento que cuando van a llegar las próximas elecciones no sólo estamos hablando de este ayuntamiento sino al nivel general por eso agradecemos por ejemplo los empleados públicos a que tendremos una subida en en los próximos tiempos gracias a que el gobierno pues se acercan a unas elecciones y nos dará dinero para funcionarios para los mayores para los jubilados etcétera etcétera es el momento electoral y nadie lo va a negar y creo que lo vemos todos claro y les ha llegado su momento y en el momento en que han caído 3.700.000 que bienvenidos sean en este pueblo y que en vez de reducir deuda como es lo que ustedes nos han venido anunciando constantemente de que era lo más importante que había que hacer en este pueblo pues ahora nos dedicamos a invertir cosa que yo les agradezco que hagan inversiones en el pueblo que hemos visto que lo necesita y que vendrá muy bien no obstante está está claro que nos quedaría muy bien que nos dijesen que algunas veces cambian de idea y que de pasar a reducir deuda vamos a a gastar el dinero que tenemos sin duda como un remanente hay cosas que no se ejecutaron en ejercicios anteriores y que de nuevo nos traen ahora como he dicho antes por ejemplo con el muro de la guardia civil cosa que les agradecerán sobre todo en esta zona del pueblo que veíamos que era imprescindible y necesario como ya lo hablamos cuando debió hacerse seguramente en las lluvias de este año hubiesen sufrido menos si lo hubiésemos hecho en el momento en que se presupuestaron inicialmente con lo cual tenemos un poquito en mea culpa y dejemos y digamos que lo vamos a hacer próximamente y esperemos que esta vez si se haga aunque anteriormente ya lo habíamos lo habíamos llamado la atención sobre ello el que no se hiciesen anteriormente algunas de las obras de las que estamos hablando habla de incapacidad podríamos decir que no tuvimos la posibilidad de llevar adelante estas cuentas y sacar adelante estas obras que en realidad eran mucho más pequeñas pues entonces permítanme que ahora me preocupe un poquito que lleguemos a una cantidad tan ingente de dinero y que ahora sí que lo vayamos a llevar adelante cuando con cantidades muchísimo más pequeñas ni siquiera vimos realizar una cantidad suficiente de las mismas obras que habíamos presupuestado sí que debemos ponernos a ello y sacar adelante pues todo lo que podamos todo será para bien del pueblo pero sí que he hecho en falta algunas cosas y que me gustaría que hubiese sacado adelante y sobre todo las que tienen las que tienen como fondo las calles de este pueblo las calles de este pueblo sé que luego vendrá el plan prisma el plan prisma ustedes se lo han quitado de encima y se lo han dado a la comunidad de Madrid veremos qué es lo que pasa finalmente con ello y hay muchas veces que tenemos que asegurar ciertas obras ciertas obras que sin duda todos cuando hemos ido paseando en Semana Santa por las calles de nuestro pueblo nos hemos dado cuenta que teníamos que ir sacando el pie de muchos de los socavones que nos vamos encontrando y hubiese venido muy bien muy bien que hubiésemos invertido más dinero sobre todo en el mantenimiento de nuestras calles que sin duda es una de las grandes carencias que tiene este pueblo eso cuando miramos hacia el suelo cuando miramos hacia arriba y vemos los cables vemos cómo están las fachadas y vemos otras tantas cosas que bueno que se están intentando paliar con una serie de acciones pero que en estos cuatro años tres años y pico que llevan ustedes de gobierno no hemos visto cambiar en demasía y sí que vemos el deterioro que existe en el pueblo creo creo que se podría haber realizado algo más espero que estos 3.700.000 euros más las otras inversiones de den una vuelta al pueblo y esperemos que consigamos que al fin y al cabo es lo que todos lo que todos pretendemos que nuestro pueblo se encuentre mucho mejor en cuanto a la mayor inversión que se lleva sobre todo los gastos en deportes y el polideportivo creo algunas que algunas de las obras son redundantes porque no han quedado bien o porque cuando ustedes las han definido vienen a recordarme obras que se han realizado en estos años anteriores y que o no han quedado bien o no han quedado terminadas o que no se llevarán a cabo una vez presupuestadas y entonces sí que me preocupa que volvamos a traerlas ahora pero me preocupa porque si no se han dado a soluciones a obras pequeñas vamos a dar soluciones en un año a obras tan grandes desde luego deja bastante que bastantes dudas en en cómo pasará creo fundamentalmente que deberíamos haber redundado en las inversiones en las inversiones fundamentalmente de las calles de este pueblo que es quizá una de las cosas que más nos reclama los vecinos del mismo y si esta vez nos hubiesen preguntado como nos preguntaron la última vez pero que ahora no han tenido a bien por las razones que ustedes consideren que son el gobierno municipal y por lo tanto no no han hecho esto es una parte más del presupuesto nosotros no apoyamos el presupuesto que trajeron aquí y por tanto no vamos a aprobarles esto dentro del presupuesto general pero siempre quedamos con la esperanza de que esta vez esta vez si por fin después de tres años de una inactividad que siempre nos ha llamado la atención consigan levantar un poquito la situación en la que se encuentra el pueblo muchas gracias gracias señor Montes quería usted intervenir no sé si alguien más quería pues señor Montes buenas tardes a todos y a todas bueno voy a intentar contestar un poco a las intervenciones de los grupos en referente a lo que dice usted señor Zarco de las calderas y de que lo compara con el ascensor no es comparable y no es comparable lo primero porque las calderas las vamos a sustituir por otras calderas que son de gasolio por lo cual no estamos creando una nueva infraestructura sino estamos sustituyendo una infraestructura que ya hay en este caso deterioradas como el polideportivo que ya no puede tener ni uso el tanque de gasolio por lo cual lo adaptamos a gas natural otra cosa sería un debate de si es más barato o más caro el gas natural que el gasolio pero al margen de eso nosotros estamos concienciados con el medio ambiente y queremos que el gas natural es mucho más sostenible medioambientalmente que el gasolio y por eso proponemos estas inversiones ¿en qué cambian las inversiones de un año para otro? por lo que dice el gobierno señor Zarco el gobierno saca un real decreto y marca las líneas a seguir de cada año y este año pues seguramente habrá variado conforme a otros años en sentido de que permite inversiones en deportes y en otras infraestructuras puesto que así se lo pidió la Federación Española de Municipios referente a que no invertimos dinero en creación de empleo en creación de unas empresas pues sí mire vamos a arreglar la Ocre precisamente para crear un vivero de empresas porque nuestro objetivo es que las empresas los jóvenes emprendedores y no tan jóvenes emprendedores tengan un sitio en San Lorenzo del Escorial donde puedan instalarse y poner en marcha sus futuros negocios y de esta manera intenten crear empleo de calidad y en este ayuntamiento pues no teníamos esas infraestructuras que si por ejemplo hay en Torredones o Villalba que hemos visitado para tener una idea de cómo deberíamos enfocar esta idea habla de la de la municipalización de servicios mire usted nosotros lo único que vamos a hacer en empleo es trasladar la bolsa de empleo que aquí no tiene accesibilidad a la casa de la mujer un sitio de accesibilidad universal y crear una agencia de colocación porque pensamos y creemos que el empleo es universal para todo el mundo y por eso hemos destinado una hora de 30.000 euros para trasladar la bolsa de empleo y hemos presupuestado 20.000 euros en prestación de servicios porque no sabemos cuánto puede ser lo que nos lleve a adaptarnos a esa nueva situación de agencia de colocación ya hemos empezado los trámites y seguramente pues cuando se terminan las obras trasladaremos la bolsa de empleo a la sala exterior de la casa de la mujer y ahí tendremos la agencia de colocación y seguiremos trabajando en un futuro para seguir potenciando que las empresas confíen en el ayuntamiento para presentar aquí sus ofertas y que puedan optar los empadronados a esas ofertas referente al polideportivo que me dice el señor Zarco no es que sea redundante es que hay muchas obras mucho espacio en el polideportivo la única obra que no hemos ejecutado en el polideportivo y volvemos a traer es la accesibilidad de la piscina y sencillamente era porque no lo veía no veía el proyecto que nos planteaban de hacer un ascensor y ahora han presentado un nuevo proyecto que sí que vemos que es ampliar la zona de entrada crear la rampa con accesibilidad y así dar accesibilidad a la piscina cubierta del polideportivo y es la única que repetimos del polideportivo todas las demás son nuevas vamos a arreglar incluso la cafetería para hacerla con el objetivo que en los meses escolares sea una biblioteca ludoteca donde los niños y niñas de la noche escorial que van al polideportivo a practicar deporte tengan un sitio para estudiar que nos vienen demandando por lo cual nosotros lo que invertimos es en mejorar el polideportivo en todo lo que podamos no sé si si me queda alguna más pero vamos en alcantarillado y obras efectivamente San Lorenzo Escorial tiene una red de alcantarillado de 12,5 kilómetros de tuberías de fibrocemento y hay una zona crítica que es la calle que traemos aquí en las IFS Santa Rosa y Santa Clara que no pueden dar presión en verano porque revienta las tuberías y lo que traemos aquí es arreglar para que puedan tener presión y puedan tener agua en sus en sus casas y no a veces se queden sin ella y en cuanto al alumbrado público efectivamente el señor de Tamanti hay ayudas que presenta FEDER que hay que hacer un proyecto y presentar a Europa el proyecto tiene que basarse única y exclusivamente en lo que se presenta y a partir de ahí solicitar las ayudas lo único de esas ayudas que bueno es verdad que el ayuntamiento tiene que adelantar ese dinero y luego pues de Europa vienen evalúan y dicen si no lo dan o no lo dan pero es verdad que el objetivo es trabajar en el alumbrado público crear un plan director que se base sobre todo en un mapa de contaminación lumínica del municipio para empezar a hacer las inversiones por ahí o sea donde más contaminación lumínica haya por ahí es donde creo que se debe de empezar y a partir de ahí seguir referente al polígono industrial pues ya iniciamos esa inversión en alumbrado público en LED con un 70% de coste energético que obtuvimos con una subvención de la Comunidad de Madrid por lo cual también hemos invertido en el polígono industrial muchas gracias vale pues aclarado el tema por la parte de deportes y deficiencia energética solo yo decir una cosa más que por supuesto entiendo que las urgencias que ha puesto como ejemplo el Partido Popular pueden no ser las nuestras también creo que marcado por el límite de dinero hay un límite de dinero y tenemos que decidir cuáles son por supuesto que si hubiera más dinero también entrarían esas otras urgencias porque son necesarias pero bueno nosotros hemos optado por lo que ha tenido que ver con eficiencia energética accesibilidad y instalaciones y infraestructuras y en cuanto a que son medidas electoralistas yo desde luego no lo creo así es el dinero que este año al cierre del presupuesto del ejercicio anterior es el dinero que ahora mismo se tiene en los dos años anteriores no se tenía esa cantidad de dinero y por eso no se podía llegar a esta cantidad pero bueno cada uno pues puede leer los números de otra manera pero la realidad es esa nada más pues vamos a pasar entonces a votarlo si le parece bien dígame señor Zarco si yo en cuanto a la contestación que nos ha dado el señor concejal sí que quería decir primero que si como el señor interventor no nos ha dicho si es que han cambiado los criterios en cuanto a los gastos quiero decir si ahora perdone señor Zarco no lo que quiero decir ahora le dejo al señor interventor que responda pero que como le ha explicado no es hacer una caldera nueva es sustituir una caldera por una que va a gastar menos entonces el ahorro está claro pero vamos ahora que conteste el señor interventor yo no estoy hablando no quiero decir que en su momento ha puesto de ejemplo el ascensor ese era un ascensor nuevo no era sustituir un ascensor por uno que iba a gastar menos no no quiero decir nuevo igual que la caldera quiero decir la caldera que van a poner es nueva lo que usted me está diciendo que está sustituyendo el servicio no 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 que no es lo mismo pero de verdad que no voy a decirlo más veces porque es absurdo eso es lo que le quiero preguntar al señor al señor interventor nada más no me dé usted por estúpido simplemente quiero que me que me lo explique nada más yo creo que el criterio que teníamos en las anteriores IFES es el que se mantiene ahora entonces todo aquello que reduzca gastos futuros o que suponga un ahorro económico para la corporación se considera una inversión que es financieramente sostenible y de hecho hay que hacer una memoria económica y todo lo que se suponga mayor obra mayor gasto luego de mantenimiento de seguros pues se considera que no es una inversión financieramente sostenible y habrá que hacerlo a lo mejor con el remanente tesoría pero no como con el criterio de las IFES tal como está regulado ahora mismo por el gobierno se ha cambiado un poquito el criterio pero se ha ampliado se ha dejado meter mobiliario y se ha ampliado el número de programas pero los criterios de que es una inversión financieramente sostenible aunque no está muy perfectamente definida en la ley básicamente el criterio que yo estoy manteniendo que estoy intentando razonar es ese todo aquello que ahorre para la corporación gastos futuros para inventar una nueva calle te está ahorrando unos gastos de amortización y unos gastos de mantenimiento el cambiar una caldera que ahora mismo está obsoleta y que consumen y que tienen pérdidas con una nueva yo creo que supone un ahorro económico pero creo que el criterio es ese no creo que esté yo cambiando no, yo lo que estoy viendo es que no todos son ahorros quiero decir hay cosas que nos hacen por ahorro si yo hago hago una cafetería arreglo una cafetería nueva no lo hago por ahorro lo hago por una mejora o no es así o lo hago por ahorrar para que la cafetería esté bien pues entre otras cosas ahí se mejora el cerramiento y se ahorrará la contestación que se me dio cuando aquí se propuso el poner un ascensor en el mercado fue que iba a producir gastos posteriores única única explicación que se me dio y que no se podía hacer podemos remontarnos a ese pleno y la contestación fue clara vamos vamos a quitar los contestadores pero señor Zarco se lo vuelvo a repetir la cafetería que acaba de poner usted de ejemplo esa cafetería ya existe se está haciendo mejora no va a generar un gasto a futuro lo que se hace es mejorar una instalación que ya tenemos pero vamos lo podemos repetir más veces no está claro que no lo entiende no no si puede repetir más veces lo que quiera está comprando una nueva es decir yo comprendo que haga las mejoras lo que usted quiera lo que usted quiera pero la actividad o es que un ascensor a la larga no va a tener que poner usted en el ayuntamiento señor Zarco y cuando cambiamos las cubiertas compramos tejas pero eso no quiere decir que no estemos mejorando una instalación y ahorrando seguramente en calefacción en averías en mantenimiento o sea es que es así y no ya está que me va a decir usted que es que nunca jamás va a poner un ascensor en el mercado para que los mayores puedan subir arriba que me parece absolutamente increíble me parece muy bien la contestación que me ha dado usted bueno que vale que vale se podrá sacar de otro sitio y no de una inversión financieramente sostenible que es usted no vale vale que es usted la que me contestó la otra vez es usted la que me contesta ahora pero lo que me resulta llamativo es el cambio de criterio del interventor quiero decir me dejó muy claro usted y puede leerse en el pleno en el pleno en el que hablamos de las financieramente sostenibles y dio usted la definición exacta de lo que era de lo que era entonces por lo que se ve entonces y ahora no es la misma que le voy a decir me resulta llamativo nada más bueno pues vamos a pasar a votarlo votos a favor votos en contra abstenciones pues aprobado por mayoría el siguiente punto es la modificación de créditos para créditos extraordinarios y suplementarios como como han hecho a la vez las las intervenciones no voy a alargarme más simplemente tienen ahí la propuesta con los cambios que ya se hablaron en la comisión es algo más de un millón de euros en estos programas no sé si quieren volver a aportar algo en las intervenciones o pasamos a votarlo y ya está pues pasamos a votarlo votos a favor votos en contra abstenciones abstenciones pues aprobado por mayoría el siguiente perdón señor alcalde esa es solamente una duda en las financieramente sostenibles tengo aquí el parque Lola y no sé exactamente qué es lo que es es el parque que está justo según se baja entre el euroforum y el auditorio lo he supuesto y las escaleras acaban en esa zona pero no sabía que le habíamos puesto a nombre ese nombre vale vamos a continuar con el siguiente punto me he supuesto que era ese pero que no sabía que se llamaba parque Lola no me queda más el siguiente punto es la revisión de precios correspondiente al contrato suscrito entre este ayuntamiento y la mercantil fomento de construcciones y contratas S.A. para la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y arrolado público recogida de residuos y limpieza de viales de dichos espacios así como la conservación de fuentes públicas comprendiendo igualmente la ejecución de obras en zonas verdes públicas de San Lorenzo del Escorial de enero de 2015 a noviembre de 2018 ambos inclusives es simplemente la empresa que realiza estas labores en los jardines y en los parques pues hizo una petición de revisión de precios que viene recogido en las cláusulas del pliego el señor interventor lo ha bueno pues lo revisó y informó y y cumplía era lo que venía escrito en el pliego entonces son ahora mismo lo que se le estaba pagando era desde el 1 de enero de 2014 no se habían revisado estos precios se revisaron en abril de 2014 y se pagaron desde el 1 de enero y luego hubo una ampliación de contrato en mayo de 2015 y eso es lo que se les estaba pagando pero no se habían revisado los precios supone una deuda a favor de la compañía de FCC de 12.579,77 euros desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha del informe 28 de febrero de 2018 y luego hay que añadirle lo que supone lo que queda del año que hace un total de 16.588,27 euros no sé si hay alguna intervención algún comentario alguna duda pues pasamos a votarlo votos a favor por unanimidad aprobado entonces gracias el siguiente punto es la creación del consejo sectorial de turismo de San Lorenzo del Escorial señor Herranz por favor hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes a todos bueno tal y como expone la propuesta traemos al pleno la creación del consejo sectorial de turismo todos sabemos la importancia que tiene el turismo en el municipio además fue solicitada en su día por el grupo municipal de ciudadanos y aprobada en pleno y también se ha quedado recientemente la mesa regional de turismo como ya tenemos el reglamento de participación ciudadana con el poder formarle pues y con la intención de ponerle en marcha lo antes posible traemos la propuesta al pleno muchas gracias alguna intervención señor Blasco sí muy buenas tardes y felices pascuas a todos efectivamente era una propuesta que en su día hizo el grupo de ciudadanos y que se estuvo trabajando desde la comisión de participación para la creación de los diferentes consejos territoriales y sectoriales aquí pasa una cuestión y es que estamos pendientes de la aprobación definitiva del reglamento de participación como recoge la propia propuesta de la definitiva porque está iniciada y desde nuestro grupo tenemos dos propuestas muy concretas para darle forma a algo que el reglamento de participación deja muy abierto me refiero en concreto al artículo 27 del reglamento de participación donde alude a la formación de los consejos sectoriales en el punto 2 habla de que podrán formar parte de los consejos sectoriales el apartado C cinco personas de especial relevancia y dice perdón porque esto es un poquito pequeño hasta con gafas al apartado C hasta cinco personas de especial relevancia y representación del ámbito sectorial propuestas por él la alcaldesa alcalde alcaldesa o por cualquier miembro del consejo y aprobadas por el pleno del ayuntamiento aquí yo tendría una sugerencia por si a bien lo tiene la oposición de adherirse o el propio equipo de gobierno que como son cinco pues haya tres que sean a formulación directa del equipo de gobierno y dos que se dejen a consenso entre la oposición es decir que haya dos que sean propuestas directamente por la oposición y tres que se proponga una terna para que luego salgan los cinco y luego y lo que es más relevante en el apartado D donde habla de que formará parte también apartado D un concejal a determinar por el pleno del ayuntamiento habla de que lo presidirá el alcalde o alcaldesa de que el secretario será un no miembro de la corporación pero de la corporación hay un concejal a determinar por el pleno y aquí para no dejarlo abierto porque la renovación es cada dos años de asociaciones y ciudadanos el consejo sectorial cada dos años renueva la representación digamos ciudadana es decir la asociación y las personas de especial relevancia o las personas que quieran formar parte pero sí que están por cuatro años el concejal y la propuesta concreta también para someterlo a la consideración del pleno es que este concejal sea designado por consenso entre la oposición porque ya hay un quien preside designado por per se porque la presidencia corresponde al alcalde y que sea uno de la oposición para tener esa representatividad tengamos en cuenta que hay muchas personas es decir que son 15 más 5 más 10 es un sector amplio con lo cual la representatividad y es algo que yo lanzo aquí es decir dos del apartado C a propuesta de la oposición y el concejal del apartado D como dice que a determinar por el pleno pues el ruego que yo formularía sería que si a mí no tiene pues se determine ya que se forme parte por consenso y acuerdo entre la oposición muchas gracias ¿algún alguna otra intervención? Sí buenas tardes en principio por hacer referencia a lo que ha propuesto Juanjo por nuestra parte no hay ningún problema sobre todo en lo relativo a la composición de las cinco personas y el tema del concejal bueno si es posible dentro del el propio reglamento que se ha designado específicamente de la oposición en todo caso aquí la oposición somos mayoría y podríamos ponernos de acuerdo pero bueno entiendo que que eso es una cuestión que también se pronuncia del equipo de gobierno pero por nuestra parte eso nos parece bien las dos propuestas Yo bueno el resto que opine yo por mi parte no tengo ningún problema me parece bien que el concejal si está representado el equipo de gobierno por alcaldía o concejal en quien delegue sea otro que no sea del equipo de gobierno y tampoco en lo de las cinco personas de relevancia pero bueno si hay alguien que tenga algo en contra pues se puede o proponer otras posibilidades vamos por mi parte tampoco pues no sé si nadie dice nada entiendo que a todo el mundo le parece bien dejarlo como estamos pendientes de la aprobación definitiva pues dejarlo sí, sí, sí pero me refiero que la oposición se junte y haga sí, sí si no digo que lo consensuemos ahora pero que la propuesta vaya así no, no, no ahora no claro hablarlo tranquilamente pero me refiero que en principio que de todas formas como primero se tiene que constituir el consejo y después tiene que volver a ser aprobado en pleno las cinco personas estas y además también el consejo puede proponer pues no hay ningún problema en lo que has comentado que se hará en el proceso pues se hace así muchas gracias si lo único ya queda reflejado pues ya tenemos esa sí, sí lo dejamos si todo el mundo está de acuerdo se deja ni orgánico ni de ni de sí, sí solo de funcionamiento vale pues si no hay ninguna intervención más pasamos a votarlos con esta propuesta en concreto para las parte de los que lo forman lo votamos así votos a favor los aprobado por unanimidad gracias el siguiente punto es la redacción de propuesta del ayuntamiento en referencia a problemas de tráfico y seguridad en la carretera M600 señores Raiz por favor sí, muchas gracias señora alcaldesa buenas tardes a todos y a todas si les parece paso a leer la propuesta que presentamos el pasado mes de noviembre los portavoces de los grupos políticos municipales Partido Popular PSUE Vecinos Pueblo San Lorenzo y Alternativa Municipal Española mantuvieron reunión con los portavoces de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid tras la invitación del portavoz de Ciudadanos respondiendo así a las solicitudes realizadas por la Alcaldía a todos los grupos políticos de la Asamblea tras la moción aprobada por Pleno la reunión giró en torno a las posibles soluciones para los graves problemas de seguridad y densidad de tráfico de la carretera M600 desde la salida 47 del AP6 hasta el hospital del Escorial punto kilométrico 625 en mencionada reunión se puso de manifiesto la necesidad inminente de acometer obras en la vía que mejoren la circulación y reduzcan la sinestrabilidad debido a que es la vía de entrada a muchos municipios de la comarca y por supuesto la principal vía para que une San Lorenzo del Escorial y el Escorial con Guadarrama Collado Villalba Torredorones La Roza Madrid entre otros Los portavoces de Partido Popular PSOE Podemos y Ciudadanos en la Asamblea se mostraron conformes con la necesidad de acometer de manera urgente medidas que mejoran el tráfico y reduzcan la sinestrabilidad en la carretera invitando a los ayuntamientos de San Lorenzo y el Escorial consensuásemos las peticiones a realizar y ellos se comprometían a presentarlas ante la Asamblea de Madrid e impulsarlas ante la Consejería de Transporte Vivienda e Infraestructura por lo que una vez analizadas las distintas quejas sugerencias y demandas realizadas por los vecinos a lo largo de estos años y tras la reunión mantenida con el alcalde y con el tercer teniente del alcalde de la vecina Lealvilla del Escorial se presentan ante el pleno de la corporación las siguientes propuestas a fin de que sean aprobadas y consecuentemente trasladadas a los portavoces políticos de la Asamblea y a la Consejería de Transporte Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid Propuestas Siendo conocedores del gran volumen de vehículos que usan a diario la M600 sabemos que en un futuro más o menos cercano se puede plantear el desdoblamiento de esta carretera pero siendo conscientes también de las dificultades que esto conllevaría por cuestiones medioambientales paisajísticas económicas ilegales y temporales se presentan las siguientes propuestas que entendemos que pueden llevarse a término de una manera mucho más económica y que pueden realizarse de manera compatible con un futuro desdoblamiento de la calzada si se diesen todos los condicionantes necesarios para poder realizarse eliminación de los cruces existentes entre la M600 y la M527 en la entrada del Valle de los Caídos Valle de Cuelgamuros mediante la construcción de una glorieta o rotonda se realiza instalación de iluminación a fin de dar seguridad a la vía con proyección de luz a la calzada para evitar contaminación lumínica eliminación de la intersección en la entrada del camping del Escorial kilómetros 3,5 mediante la construcción de una glorieta o rotonda se realiza instalación de iluminación a fin de dar seguridad a la vía con proyección de luz a la calzada para evitar contaminación lumínica eliminación de la intersección de entrada de la urbanización de la pizarra kilómetro 5 mediante la construcción de una glorieta o rotonda y nuevamente se realiza la instalación de iluminación ampliación a fin de la anchura de la plataforma en toda la calzada a fin de ampliar arcenes y construcción de un carril bici a lo largo de toda la vía construcción de zona peatonal en ambos márgenes entre los kilómetros 5 y 6 y medio a fin de que los vecinos y usuarios del transporte público puedan circular hasta las paradas destinadas para ellos construcción de carriles de aceleración y deceleración en las entradas a las fincas en el margen izquierdo del sentido ascendente ya que su actividad lleva gran afluencia de vehículos con riesgo de alcances al frenar bruscamente la marcha prohibición en todas estas fincas los vehículos en su salida o entrada puedan invadir el carril contrario por todo ello el muy ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de la Escorial solicita a la Consejería de Transporte y Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid el acometimiento de manera urgente de estas propuestas realizadas quedando abiertas a cualquier otra modificación de mejora que con carácter técnico se estime necesaria nada más muchas gracias muchas gracias ¿alguna intervención? señor Fernando Alquejo sí, vamos a ver a mí me parece que el documento está incompleto a mi juicio porque no damos solución ni al Valle de los Caídos ni damos solución a Felipe II que parece ser que se les olvida dan ustedes solución a la entrada a la pizarra mantienen Felipe II como está que ha mejorado mucho eso está claro pero cuando se hace ya una obra hay que dar solución definitiva a todo lo que hay no entiendo muy bien por qué no sé por qué la rotonda de la pizarra que se puede dar también como solución a la entrada de Felipe II de alguna de las mareas no se hace y no entiendo por qué no se hace una solución al Valle de los Caídos estamos hablando de un tramo que usted lo ha dicho de la salida de la de la AP6 a la rotonda de la Cruz Roja y esto no da solución a todo lo que se propone pues está bien yo no le digo que no lo vaya a votar a favor yo soy partidario de que se desdobla de la carretera siempre lo he dicho el portavoz de Ciudadanos propuso el desdoblamiento de la carretera usted se acordará el portavoz en la asamblea estamos aquí en el ayuntamiento no sé luego lo dirá pero en cualquier caso usted dice que es compatible bien me parece bien yo esa fue la conducción que puse lo que no creo que se debe hacer es algo sin rematar o sea si resulta que no vamos a tener problemas en la entrada al camping que como usted sabe ahí hay unos negocios privados que en algún caso deberían de contribuir a la solución definitiva del problema lo que no entiendo es por qué no se va a dar una solución al Valle de los Caídos cuando en el cruce del Valle de los Caídos hay muchos accidentes incluso mortales yo he tenido que ir a recoger allí personas que que han tenido un accidente mortal más de una vez entonces me creo que esto está por completar está por dar una solución conjunta posiblemente conjunta porque no vamos a llenar todo de rotondas a Felipe II con la de la pizarra y está sin completar porque no hay una solución al cruce del Valle de los Caídos que es terriblemente peligroso quizá más peligroso que ninguno de los que hay si ustedes esfuerzan esta situación yo lo voy a votar a favor cualquier mejora me parece bien pero cree que está incompleto y que no da solución a un tramo de 8 kilómetros pues no lo duden no lo duden no sé no sé cómo se les ha escapado eso o es que no lo quieren hacer o es que no hay documentos suficientes como para hacer una propuesta desde aquí con el otro ayuntamiento no sé o yo no lo he visto bien pero pero desde luego ni usted lo ha citado ni usted lo ha citado y se lo puedo leer ni está hecho aunque tenga usted un carril de aceleración en Felipe II en el giro de la pizarra esa es solución para la llegada pero no para la salida para la salida lo que va a hacer es hacer ir a dar la vuelta a todo el mundo que va a Madrid desde Felipe II a la rotonda a la coroja cuando esa rotonda puede distribuir perfectamente las dos urbanizaciones y la situación que tiene ahora mismo en el plano no distribuye a las dos urbanizaciones solo la entrada aunque yo me pueda equivocar gracias señor Erraiz quería contestar ¿no? sí evidentemente está contemplado el valle de los caídos primer punto dice eliminación de los cruces existentes entre la M600 y la M527 en la entrada del valle de los caídos mediante la construcción mediante la construcción de una glorieta o rotonda se realiza instalación de iluminación a fin de dar seguridad a la vía con proyección de luz a la calzada para evitar la contaminación lumínica y evidentemente si se contemplan las dos urbanizaciones igual no queda aquí bien explicado comparto con usted que hacer dos glorietas juntas sería una cosa absurda entonces evidentemente cuando se habla de una sola glorieta es para dar servicio a las dos a las dos urbanizaciones ahora mismo conforme tiene el centro de datos está pegado a la calzada con lo cual ahí no habría espacio para construir nada habría que hacer una solución intermedia entre las dos urbanizaciones con eso solo se recoge una una glorieta la propuesta que usted propone esto es documentación que usted me aporta ni hay una documentación sobre el valle de los caídos ni hay una documentación relativa a Felipe II que usted propone y se ve claramente donde propone la rotonda entonces mire usted si usted quiere llevar esto a la asamblea y yo ya le digo que yo lo que lleve usted y mejor en la carretera me parece bien pues me parece me parece que no es una documentación suficiente señor Fernández Quejo las fotografías son montajes para ilustrar el documento lo válido es el documento en cualquier caso creo que lo tienen ustedes desde el mes de enero si no lo recuerdo mal se trataba de consensuarlo entre todos igual que otros grupos me han hecho propuestas la suya la he echado en falta en estos tres meses yo le digo que todo lo que usted me está diciendo está recogiendo el documento que es el valle de los caídos y la entrada la entrada a pizarras que falta una fotografía sobre cómo quedaría el valle de los caídos esto no pretende ser un proyecto técnico ni es un proyecto de un ingeniero en obra civil ni mucho menos esto recoge simplemente las inquietudes de lo que se ha ido recogiendo de los vecinos de San Lorenzo del Escorial y me imagino que tendrán que ser los técnicos de la comunidad de Madrid quienes realicen los proyectos necesarios quienes documenten gráficamente con planos con fotografías y con montajes sobre las actuaciones el documento solamente recoge lo que nos ha hecho llegar los vecinos los partidos políticos que han querido intervenir en la elaboración del mismo nada más bien a mi juicio lo votaré a favor lo votaremos a favor porque es una mejora pero está incompleta se lo digo claramente ¿alguna otra intervención? señor Zarco sí bueno le agradezco la modificación en el final y bueno lo del valle de los caídos ya lo hablamos en la en la reunión en la en la comisión de que no estaba la esa pero sí que habíamos hablado del tema del valle de los caídos y que venía recogido como tal aunque no había dibujo sobre ello en cuanto a la segunda después de de haber tenido la reunión de la comisión sí que algunos de los vecinos de la de la urbanización se quejaron como que parece que les habíamos dejado un poquito un poquito de lado yo intenté dar en la explicación que que lo que habíamos hablado intentar dar una solución con una sola rotonda para las dos urbanizaciones urbanizaciones evidentemente a gusto de todos no es fácil no es fácil pero yo creo que que la solución a la que habíamos intentado llegar creo que quedaba más o menos recogiendo y teniendo en cuenta el sentido de que no era un proyecto técnico sino que era las necesidades y lo que lo que precisaba por lo menos el ayuntamiento de San Lorenzo sí que y los vecinos de San Lorenzo en cuanto había propuesta yo creo que yo creo que es un avance importante es un avance importante y creo que en ello lo que lo que pretendemos es que esto pueda subsumirse en lo que sería después y es lo que se habló en la reunión que hubo en Madrid en solucionar el tema aunque todos hablamos de un desdoblamiento unos con más intención y otros con menos nosotros también apoyábamos el desdoblamiento pero sí que se llegó a la conclusión de que en cuanto a los gastos después no se podía llegar a ello pero sí que se vería asumida esta obra dentro de lo que sería después un desdoblamiento yo pienso que es un avance importante y lo apoyaremos sin duda alguna gracias alguna otra intervención pues pasamos a votarla votos a favor pues aprobada por unanimidad muchas gracias el siguiente punto es la aprobación del reglamento de transporte escolar municipal habrán visto si lo han leído en detalle que hay un error material entre el informe técnico y lo que va en la propuesta lo que es válido es la propuesta es simplemente en cuanto al número de viajeros lo que es válido es lo que va en la propuesta señora Santa María buenas tardes a todas todos es un documento para regular el uso del transporte escolar creado hace ahora un año garantizando garantizando la seguridad la normalidad y la calidad del servicio como saben es gratuito para los escolares de la localidad en etapas obligatorias y se ofrece también la presencia de un monitor para los menores de 12 años entonces se establecieron tres rutas dos puesto que los núcleos que mantienen los colegios públicos donde están los colegios públicos están lejanos entonces las rutas son la de estación de autobuses Taburdón dos de bajada y también alguna de subida si hay un mínimo de usuarios que lo solicitan por debajo de 15 no no tiene lugar alguna de ellas de modo que en la actualidad hay dos pero el reglamento prevé que pueda haber tres muchas gracias muchas gracias señora López quería ustedes venir si era aclarar el tema de las cifras que has comentado al iniciar se habla en el informe aparte del número de plazas que el informe habla de 54 la propuesta de 50 con respecto a la puesta en marcha de las rutas el informe también habla de 15 y la propuesta de 20 si si por eso pero lo válido es lo en la propuesta que en el informe al principio se valoró esas cifras pero luego se modificaron y no no se modificó el informe si exacto el informe quedó con las cifras primeras de las que se hablaron pero lo correcto es lo que figura en el reglamento y lo que figura también en el informe de secretaría de secretaría gracias ¿alguna otra intervención? ¿alguna duda? si no vamos a votarlo ¿votos a favor de la aprobación del reglamento? ¿votos en contra? ¿abstenciones? aprobado por mayoría gracias el siguiente punto es la modificación del régimen de dedicación de los miembros de la corporación el señor Herranz se ha dado de baja y por lo tanto no pues no necesita la compatibilidad con las tareas como concejal y lo que se trae aquí ya es el régimen de dedicación con los concejales en el en la dedicación que ahora mismo tiene el ayuntamiento si no hay ninguna duda de alguna intervención pasamos a votar ¿votos a favor? ¿votos en contra? ¿abstenciones? pues aprobado por mayoría muchas gracias el siguiente punto es la moción del grupo político municipal del partido popular solicitando la constitución de una comisión de trabajo para estudiar las propuestas que todos los grupos políticos presenten de los títulos de honores y distinciones que se entregarán en el acto extraordinario que se celebrará el 10 de agosto de 2018 no sé señora Parla muchas gracias señora alcaldesa buenas tardes a todos con esta moción que el grupo popular presenta pretende que la concesión de medallas que otorga el ayuntamiento se haga de una manera seria dándole la importancia que merecen en estos dos años que se han presentado propuestas en estos dos años se han presentado algunas propuestas sin cumplir con el reglamento la improvisación y las pocas ganas de seguir un protocolo y una manera correcta de hacer las cosas acaban devaluando y desprestigiando asuntos tan significativos como este al que nos referimos se pidió el año pasado una reunión donde pudiéramos organizar y valorar todas estas propuestas sí que fue en una en una comisión informativa previa al pleno en el mes de junio donde se hizo un intento de acuerdo lo que pasa que al presentarlo en el pleno pues se varió toda la la gran mayoría de las propuestas queremos en primer lugar asegurar que las distinciones que se propongan sigan el procedimiento que marca el reglamento y que quede patente la esencia de estas que no es otra que el agradecimiento y reconocimiento de este ayuntamiento como órgano de representación de todos los vecinos a quien haya sido merecedor del galardón por una labor a favor del pueblo de San Lorenzo de Escorial también se pretende estudiar todas las propuestas con la prudencia y condenación que merece que se decida con el mayor consenso posible por parte de todos los grupos políticos y que salgan de esta comisión preparadas para su presentación y aprobación en el pleno por todo esto sí que les pediríamos el voto favorable a esta moción leo la moción moción del grupo político municipal del partido popular solicitando la constitución de una comisión de trabajo para estudiar las propuestas que todos los grupos políticos presenten de los títulos de honores y distinciones que se entregarán en el acto extraordinario que se celebrará el 10 de agosto de 2018 exposición de motivos la concesión de honores y distinciones debe realizarse en base al cauce reglamentario existente que permita hacer patente adecuadamente la gratitud de este ayuntamiento como órgano de representación del municipio o su reconocimiento a quienes por una relevante actuación merecimientos extraordinarios contraídos a favor de San Lorenzo de Escorial se hagan acreedores de los honores y distinciones que se contemplan en el reglamento redactado para tal fin en estos dos últimos años las propuestas para las concesiones de honores y distinciones a entregar por nuestro ayuntamiento en el acto que anualmente se celebra el 10 de agosto han sido objeto de varias presentaciones al pleno bien por errores en la tramitación de los expedientes bien por propuestas faltas de consenso o con graduaciones no acordes a dicho reglamento dando lamentablemente una imagen poco seria y lo que es peor que se ha podido interpretar que estas distinciones no tenían el valor que verdaderamente representan el objetivo de la comisión de trabajo es la de coordinar y consensuar las propuestas que cada grupo político pueda presentar para los diferentes títulos de honores y distinciones que se concederán este año de esta comisión saldrán los documentos preparados en modo y forma como marca el reglamento para presentarlos al pleno con ello se conseguiría salvaguardar el prestigio que merecen los títulos que cada año concede el ayuntamiento tal y como expone el reglamento y que dice textualmente la concesión de distinciones por su carácter de reconocimiento público y general de una colectividad debe ante todo basarse en criterios de ponderación y prudencia que aseguren la mayor unanimidad social posible sin precipitaciones y huyendo de una indiscriminada proliferación de títulos que puedan menoscabar el prestigio y la imagen que de ellos se tenda estas distinciones merecen todo el respeto y para ello es de vital importancia que se nombren con el mayor de los apoyos de todos los miembros del pleno de este ayuntamiento por todo lo expuesto anteriormente el grupo municipal del partido popular en San Lorenzo del Escorial propone al pleno de la corporación la siguiente moción primero constituir una comisión de trabajo donde se proponga estudie y consensúe la concesión de las distinciones honoríficas que se entregarán en el acto de honor y distinciones del 10 de agosto de 2018 que se presenten todas las propuestas conjuntamente en el mismo pleno en la fecha que la propia comisión decida que se instruyan los expedientes siguiendo el reglamento de protocolo y ceremonial honoríficas y distinciones del muy ilustre ayuntamiento del real sitio de San Lorenzo del Escorial que no transcienda ni se divulguen los nombres de los galardonados por respeto a los mismos hasta no haber sido presentado y aprobado en el pleno muchas gracias muchas gracias yo como les comenté en la comisión mi idea era haberles propuesto justamente esto que las propuestas de cada grupo se llevaran a la comisión de abril con idea de poder hablarlo despacio para que fueran en el de mayo que todavía hay tiempo de sobra pero bueno han traído esta moción yo simplemente porque no veo la necesidad de una comisión distinta de la comisión que ya tenemos todos los meses porque al final pues es cuando nos reunimos todos pero bueno la propuesta es suya y esto es lo que trae no sé si hay alguna intervención al respecto por señor Tetamanti no me parece mal la idea que propone el partido popular respecto a esto de la comisión si considera que hay que analizarlo en forma diferente a la comisión informativa del pleno lo que sí que la presentación que ha hecho la señora concejala a mí realmente me ha parecido un poco extraña porque ella dice en sus primeras palabras de que le ha parecido que se ha hecho de una manera poco seria o no se ha hecho de una manera seria la presentación yo le puedo asegurar y yo puedo responder por las que yo he presentado no por el resto de los grupos de que yo las presenté de una manera muy seria yo no las presenté en chiste ni las presenté para digamos las presenté las presenté desde la desde la convicción cabal de que las las personas o instituciones que yo las presentaba eran merecedoras ahora que no entre dentro de los parámetros que tiene el partido popular para conceder las medallas eso ya es otro tema porque cada partido tenemos o cada individuo diría más que partido en este caso pondera más unas cosas o más otras cosas lo que tenga bien claro es que con mucho gusto si sale adelante la comisión estaremos allí y aportaremos pero lo que está claro es que no no va a venir el partido popular a imponer las medallas que se van a entregar que eso lo tenga claro quiero decir ustedes tendrán sus criterios y sus candidatos y nosotros tendremos los nuestros con lo cual simplemente dejar aclarado esa situación yo creo que lo de lamentable imagen es una interpretación un juicio de valor que hacéis vosotros y que no sé si es respaldada por el resto de las fuerzas políticas que están dentro de este pleno a mí me parece que todas las fuerzas que hemos presentado lo hemos hecho de manera seria y ponderada y por otro lado y siguiendo y ateniéndome a lo que lo que dice el último párrafo que asegure la mayor unanimidad social posible sin precipitaciones y huyendo de una indiscriminada proliferación de títulos yo no sé para vosotros que es unanimidad social pero lo que está claro es que si determinadas medallas fueron presentadas por varios partidos que tienen es la única imagen que yo puedo tener aquí de ponderación social digamos cuando 6 partidos 5 partidos se ponen de acuerdo para presentar una candidatura me parece que hay suficiente ponderación social no es necesario tener una representación más amplia en un pleno para decir que se tiene más o menos ponderación social o respaldo social le puedo asegurar señora concejala de que vamos a seguir aportando a esa comisión o donde corresponda con la misma convicción que lo vinimos haciendo haya o no haya estas formalidades que usted quiere imponer y lo que tengo muy claro es que seguramente sucederá de que no tendremos que estar de acuerdo en un 50 en un 60 en un 70% de las medallas o las propuestas que allí se hagan pero me parece que también es parte de la democracia de que discrepemos en el fondo con la gente que proponemos así que nada le voy a apoyar esta propuesta esta comisión pero le quería dejar claro esos conceptos gracias muchas gracias ¿alguna otra intervención? señor Array muchas gracias señora alcaldesa bueno como como ha dicho el señor Tetamanti evidentemente nosotros cuando hemos traído propuestas no las hemos traído ni de chufla ni de broma las hemos traído muy en serio me gustaría saber qué piensan hacer cuando en esa comisión se acuerda una medalla y yo como concejal electo y soberano vote en contra porque o modificamos el reglamento y es esa comisión la que otorgan las medallas o hasta el momento seguirá siendo el pleno quien tenga que votar las medallas y si no se consensúan y aquí se votan en contra seguirá habiendo la misma chufla y la misma broma y la misma poca seriedad que había sin comisión exactamente la misma exactamente la misma yo propongo modifiquemos el reglamento modifiquemos el reglamento y que sea esa comisión la que otorguen las medallas sin que pasen por pleno el problema que tienen ustedes es que hicieron un reglamento yo no sé distinciones a imágenes y semejanza justo el último año que se acababa la legislatura y ya no puede ser a su imagen y semejanza ahora somos ahora somos ahora somos muchísimos más grupos que antes con lo cual tiene que ser de otra manera tiene que ser si no le digo que mi grupo no la apoye pero yo soy concejal electo y soberano de este de esta corporación y no de la anterior no le digo que hicieron un reglamento imagen y semejanza y evidentemente ahora no pretendo hacerles una crítica quiero decir los tiempos políticos han cambiado y se tiende mucho más a la pluralidad entonces o cambiamos el reglamento y es una comisión trabajando con meses de antelación y llegando a consensos factibles y entre todos o va a ser muy difícil va a ser muy difícil que determinadas medallas se otorguen por unanimidad y con el consenso nada más muchas gracias gracias señor Rufo buenas tardes a todos nada decirle que me parece una idea correcta y buena para elegir y trabajar sobre las distinciones que se entreguen teniendo en cuenta pues lo que sucedió en años anteriores y demás si bien es cierto en relación a lo que ha dicho Paco creo que bueno que el tema de la unanimidad o el consenso pues precisamente se debería de tratar en esa comisión y entiendo que hombre los resultados que lleve la comisión serían aprobados en el pleno con lo cual bueno mi voto va a ser favorable porque entiendo que es una forma de trabajar sobre ello y me parece buena gracias señora espera el señor Zarco ya cierra usted señora Parla vale señor Zarco bien estoy de acuerdo con la comisión creo que el tema el tema se tocará con más profundidad que si lo vamos a tocar en el pleno ya vimos el año pasado que es verdad que no nos conduzco a nada la reunión que tuvimos y luego cada uno salió por donde considero más oportuno y puede dar lugar a lo mismo yo no lo discuto pero sí que creo que se habló con claridad en aquella reunión y es posible que esa claridad en un momento dado no la expresemos simplemente en la votación la votación no expresa lo que vamos lo que queremos decir sino la intención que tenemos y solamente eso creo que sí que debemos profundizar en el tema porque es un tema importante y creo que que no le hemos dado en los últimos tiempos y quizá en los anteriores no quiero decir yo con eso quitar quitar hierro al tema pero sí que sí que es un tema importante creo que no debe dar lugar a cosas que nos han pasado recientemente Gracias pues señora Parla Nosotros cuando hablamos de Siedad no nos referimos al contenido de las propuestas sino a la forma de presentarlas que se han presentado a lo mejor tres propuestas en tres plenos diferentes hemos propuesto pues muchas muchas menciones que eso yo creo que se podría evitar pues eso en esta comisión y nosotros no tenemos la mayoría para imponer nada es de lo que queremos que se trate es de un consenso entre todos los grupos y yo como miembro vamos no yo como cada uno de los miembros de esa comisión será votar y respetar lo que lo que decida la mayoría y que se presente al pleno pues eso ya conformado todo y consensuado todo el año pasado se intentó hacer pero luego se presentó en el pleno cosas que no se habían yo creo que que podría evitarse vamos entonces estará por parte de ustedes el que lo presenten de esa manera o no pero no porque no se trate en una comisión y que se consensúe en esa comisión pienso yo nuestra propuesta es esa y nosotros señor de Tamanti no imponemos proponemos y y es eso vamos y mantenemos la propuesta muchas gracias vale pues pasamos a votar la propuesta vamos a pasar a votar la propuesta por favor votos a favor votos en contra ninguna extensión pues aprobado por mayoría ahora de urgencia el perdón vale perdón que la señora secretaria quería hacer alguna observación con respecto a lo que se ha dicho adelante sí que se se ha citado en la moción que se siguiera el expediente siguiendo el reglamento el año pasado como todos sabéis yo llegué en junio y me encontré con este expediente en plena ebullición por llamarlo de alguna manera y tuve que ponerme a estudiar el reglamento en profundidad y sí que es cierto que el reglamento debido también al paso del tiempo hubo momentos en que hay que interpretarlo bueno pero no importa porque aunque sea reciente en el tiempo sí que es verdad que había se hablaba de concejalía de protocolo o de un responsable de protocolo que no existía en el ayuntamiento hay procedimientos incluso que son difíciles de aplicar con ley en mano porque puede haber alguna algunos términos que pueden contradecir el reglamento puede contradecir en algún momento lo que determina la ley por eso yo rogaría aunque no es mi función rogar que constituida esa comisión sí que por favor para que después no salga en pleno y se diga que no siguió el expediente del reglamento que se estudiara en profundidad como que tuve que hacer un informe el año pasado de algunas cuestiones quedaron algunas todavía incluso fuera de cómo adaptar el reglamento al procedimiento que se ha de determinar porque sí que me gustaría poner sobre la mesa y haceros llegar a esa comisión un informe de las incongruencias que puede tener en algún apartado nada más que era eso Muchas gracias por la aclaración ya que en la propia comisión entiendo que podremos resolver las dudas que surjan del procedimiento sí, sí, claro si es una comisión como tal estará la secretaria sí, pero había algunas incongruencias como ha dicho ella como lo de que había algunas propuestas que eran de alcaldía directamente sin pasar incluso ni aprobación creo por pleno bueno de todas maneras leeremos en detalle de nuevo el reglamento e intentaremos aplicarlo de la mejor manera posible y si hay que cambiar alguna cosa también se puede cambiar aprovechar para que quede más claro el procedimiento en esa comisión ya que es para el tema de honores y distinciones vale bueno pues como se habló en la comisión queríamos traer de urgencia el tema del contrato de Trébol que ya ese día se pasó el contrato y el informe de secretaría y se hizo llegar el martes el informe de intervención que faltaba entonces la urgencia como ya se dijo fue porque el mismo día de la comisión fue cuando la Comunidad de Madrid mandó el contrato adaptado a la nueva ley de contratos entonces vamos a pasar a votar la urgencia y luego ya pues se discute el fondo si hace falta votos a favor de la urgencia por unanimidad vale pues entonces ya pasando al fondo señora Santa María por favor muchas gracias señora realesa se trata en este en este pliego de de convocar en su momento las empresas para la contratación de la gestión de la escuela infantil municipal trébol los el fundamento la finalidad se encuentra expresada en en un documento que está después de toda de todo el informe de todo el pliego económico el que se llama el que se llama pliego pliego técnico ahí está descrito el objetivo de este de este pliego para la contratación de una empresa la la anterior empresa o la actual empresa mejor dicho dos arces ha estado ocho años con la prórroga prevista por la ley de dos más lo cual finaliza en el 31 de agosto de este año del año en el que estamos de acuerdo a la nueva ley hay alguna algunas particularidades por ejemplo no puede haber prórrogas el contrato será de cinco años y no habrá revisión de precios que si se acuerdan en muchas numerosas ocasiones hemos traído trébol pero a principio de curso venía siempre la revisión según el IPC eso no ha de venir ya más porque el nuevo la nueva ley de contratación lo así lo prescribe el tipo el tipo de contrato es de de servicios contrato de servicios y en general este vamos a ver la dificultad anteriormente para redactar el documento hasta que llegó el pliego de la Comunidad de Madrid estaba en interpretar las cifras económicas y el pliego llegado a última hora nos despejaba bastante las las dudas por ejemplo nos parecía que anteriormente con la ley de contratación y sin tener un modelo nos parecía que no podrían acceder a esta convocatoria empresas pequeñas bueno pues gracias al pliego que nos llegó vimos que sí que empresas pequeñas como la actual por ejemplo si pueden optar entonces han sido dudas muy serias que nos han tenido que nos han tenido presionados para hacerlo en tiempo y sin la urgencia con la que venimos pues yo creo que nada más si tiene alguna pregunta muchas gracias gracias señora Ranzo sí adelante sí buenas tardes yo tengo alguna duda que me ha surgido al leerlo en la página 19 por ubicarnos en el punto 24 en el que se estipula las las modificaciones previstas del del contrato refleja la reducción de personal si valían el número de plazas entiendo que a fecha del concurso se concursa con la totalidad de los trabajadores para una escuela llena pero si a uno de septiembre cuando entra en vigor la escuela no estuviera llena no habría que contratar a todo ese personaje si quiere es no o ahora no es por aclarar si se puede entiendo que se pueden hacer las modificaciones de acuerdo a las unidades como hemos hecho hasta la actualidad como se ha hecho hasta ahora claro es que no es lo mismo concursar con la escuela llena y tener que contratar a todos aunque no esté la escuela llena al comienzo y luego en el tema de la subrogación del personal en la página 63 del último documento que nos han facilitado creo que será un error de tipográfico porque viene partido el cuadro de personal faltan personal subrogable no sé si lo encontráis en el nuevo porque en el antiguo que teníamos sí que venía entonces supongo que es un un error que subrogables serán todo el personal si es que la empresa que que lo que se le adjudica no es la actual que sean subrogables todas no parte sí parte no es que viene partido falta el 5 del 6 y solo como subrogables aparecen a partir del 7 y me surge la duda no puedo aclarar esa duda porque no he recogido el nuevo documento he trabajado lo estoy viendo con mi compañero tengo el antiguo y vamos el antiguo el que repartimos hace 10 días y entiendo que es el que vale pues que se le ve completo en la página las plazas numeradas por si aclara en la página 53 la empresa la empresa adjudicataria estará obligada a subrogación del personal adscrito actualmente al contrato lo pone así claro o sea que entiendo que aquí se entiende que es todo luego si en la tabla esa se les han ido dos puestos no dos puestos sino que los cuatro primeros o sea los dos puestos no están sí dos no están sí tiene pinta de eso tiene pinta de que el título que pone relación y demás está interrumpiendo la tabla tiene pinta pero que es un error de sí, sí al cumplirlo es que en un cuadro como si lo pone y en el otro no es la duda que si todo el personal incluido la dirección todo todo el personal es subrogable todo no sé si existe alguna o yo no lo he visto no sé si tiene que existir siquiera si la subrogación incluye una duración del concurso o lo que estime la empresa es lo que es lo que se prevé en el contrato que es para cinco años es todo el tiempo todo el tiempo es la subrogación del personal ¿sí? eso viene regulado yo entiendo que eso se rige por por el convenio y puede llegar a una concesionaria y despedir a todos eso no no te garantiza yo entiendo que se rige por la ley de de contratación y una cosa es la subrogación y otra cosa es cuando subroga la empresa lo que hace con los con los trabajadores ese suele ser como están diciendo el convenio de cada área de cada actividad de cada claro en algunos puede ser a un año en otros dos no, pero quería es cierto que hay pliegos que recogen un tiempo mínimo de subrogación sí por eso es que sí, sí no viene recogido será el que aplique el convenio sí, o en sanidad pero sí que pero sí que a ver, no hablen sin micrófono por favor que luego no se oye que sí que es verdad que en algunos sí que en algunos sí que estaba diciendo que en algunos pliegos se deja escrito como estipulado que tiene que ser la duración del concurso o al criterio de la empresa o a lo que sea entonces quería saber si estaba y yo no lo había visto yo transmito esto por las inquietudes que se que se generan en en el personal asistente en las familias que están en la escuela bueno por saber gracias yo no tengo más gracias ¿alguna otra señor Tetamanti? señora alcaldesa a mí me gustaría presentar una enmienda a esto porque aquí se está hablando de prorrogar el contrato por cinco años y yo quisiera ver la posibilidad no, no, perdón no es prorrogar el contrato dura cinco años no hay prorrogar licitar, perdón me equivoqué de la palabra da igual a lo que voy es se está pidiendo el contrato sería por cinco años a mí me gustaría ver la posibilidad de que el contrato fuera con dos años más uno y explico por qué en primer lugar no es novedad para este pleno de que soy una persona que siempre he defendido lo público sobre lo privado y realmente este concepto que hay con respecto a esto puntualmente con esta gestión de la escuela El Trébol sí que me gustaría que si hubiera el encaje legal en algún momento pudiera esto venir a lo público no sé si esto me lo puede en algún momento aclarar porque no tengo aquí los informes pero voy a ir un poco más allá fuera de este ánimo que siempre tengo con este tipo de cosas y es el siguiente este gobierno y esta legislatura acaba el año próximo entonces yo me pregunto si nosotros tenemos como siempre hemos criticado en otras administraciones dejar por años un determinado servicio o una determinada empresa trabajando con posterioridad a la legislatura yo me pregunto si no estamos haciendo de alguna manera lo mismo al dejar cinco años esta gestión en manos de un privado y claro el tema como siempre viene por esto o sea a mí me gustaría que esto en algún momento se definiera como digo y tuviera la posibilidad de venir a lo público pero claro tomemos en cuenta que el año próximo habrá elecciones con lo cual el primer año no se podría utilizar para eso un primer año para y se necesitaría por lo menos un año más para ver qué se hace con la escuela por eso mi intención sería que en lugar de hacer el contrato por cinco fuera por dos con posibilidades a un año más por otro lado en este tiempo puede suceder que la ley Montoro esta tan coercitiva que tenemos a nivel estatal con el tema de los empleados públicos se lograra las mayorías y pudiéramos tener la posibilidad de no tener las trabas que tenemos hoy para contratar y realmente cinco años me parece a ojos vista un plazo bastante largo entonces quiero proponer esa enmienda ahora mismo yo no sé si la señora Santa María puede contestar qué parte se puede tocar y qué no del contrato según lo mandó la Comunidad de Madrid la verdad es que yo tampoco lo sé por cómo han ido evolucionando las cosas y lo que se hablaba a medida que se iba redactando y se hacían las consultas y demás yo juraría que no pero no lo sé no tengo ninguna certeza de que se pueda hacer menos de cinco años yo creo que la ley de contratos del sector público lo debe de explicar y especificar y yo creo que para una prestación de servicios es un tope de cinco años como máximo entonces yo a no ser que la secretaría o el interventor me corrija no veo ningún inconveniente o ninguna imposibilidad de que puedan ser dos más uno no el más uno seguro que no porque no se puede tener prórrogas o sea que lo que sea es cerrado o sea si se puede que no lo sé intentando buscar la documentación cinco años exactamente pero lo que es seguro es que sin prórroga o dos más uno o dos más dos o dos más uno más uno lo que se quiera pero que eso no se puede es dos o cuatro es verdad que que esos periodos en educación son muy son realmente muy cortos incluso cinco años son muy cortos para poner en marcha un proyecto educativo y que cualquier 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 proyecto que se pone en marcha en un centro en centro escolar requiere un rodaje entonces el resultado en dos años no se ve un buen una buena empresa un buen equipo trabaja bien y quizás no se vea en ese en ese plazo pequeño de tiempo yo no lo aconsejo cuando yo planteo esta posibilidad yo no sabía no tenía claro lo del más uno que no se podía o el año de prórroga es justamente dar la posibilidad digo al próximo gobierno que también vea qué es lo que y valore de todas maneras el proyecto no va a acabar al segundo año evidentemente el gobierno cuando el próximo en la próxima legislatura tendrá que ponerse de entrada las pilas a ver qué hace con este tema pero lo que está claro sí porque luego de los dos años a eso me refiero no con lo de los cinco años pero esto de alguna manera es tirar la pelota para adelante y dejar que otro se haga cargo del marrón o lo que quiera hacer no marrón lo que quiera hacer no marrón lo que quiera hacer lo que quiera hacer estábamos mirando con el informe de intervención la ley y lo que dice es que no puede exceder de cinco años incluyendo prórrogas o sea puede ser dos más uno dos más dos lo que no puede ser ya es dos más cuatro o cuatro más dos con su permiso señora alcaldesa estamos hablando hace diez minutos de subrogar a once empleados con los cuales el empresario nuevo tiene que entrar en derechos y obligaciones con respecto a ellos tiene que tener una expectativa de amortización evidentemente yo soy partidario de remunicipalizar todos los servicios pero lo que podemos presentarlo con dos más uno y que quede desierto porque evidentemente nadie va a optar a un concurso sin capacidad ni siquiera de amortización de la inversión que tiene que hacer tengo en cuenta que dentro de dos años el proyecto se acaba imagínese por una hecatombe que la escuela cierra él tiene que internizar a todos los empleados que ha subrogado entonces me imagino que tendrá una expectativa por lo menos de amortización de la inversión en mi opinión con ocho días ocho días por año trabajado claro ocho días por año trabajado bueno pues si se ha propuesto la enmienda la votamos y sale o no sale y se sigue sino adelante con la propuesta que venía y ya está la enmienda entonces sería dos más uno lo que ha dicho al principio ¿no? pasa que menos a ver perdón no hablemos sin micrófono señor Blasco dé al micrófono si quiere hablar estaba intentando analizar el argumento y el argumento es no dejemos un marrón a alguien si se lo dejas igual con dos más uno haz uno más uno y a lo mejor pues le dejas un semimarrón quiero decir partiendo de la base que no es ningún marrón y que es algo perfectamente legal parece que tiene ratios de contratación lógicos porque si no pues la gente no concursa evidentemente pero hombre es que todos más uno es tan caprichoso como uno más uno pero tiene más sentido no dejar marrón con uno más uno o con uno si lo que no quieres es dejar marrón es como decir oiga pues no contrato la luz y ya el que venga que la contrate el año que viene para no dejarle el marrón con Iberdrola ni contrato el agua no mejor contratar como así es vosotros por 30 años y dejar hipotecada la casa no a lo que voy es a otro tema vamos a pasar a votar la enmienda entonces la puedo volver a explicar si el señor no la ha entendido claro yo creo pero digo incluso ellos mismos han dado los argumentos porque si yo ahora en vez de no es peregrino si yo ahora que sé que puede ser un más uno digo aquí uno más uno es que eso que decía el señor de portavoz del PSOE puede suceder de que digan esto no me interesa y se declare de cierto por un uno más uno un dos más uno probablemente sea y ya digo el primer año darle dos años al menos para que el próximo gobierno tome una decisión que evidentemente este gobierno no lo tomará ni en esto ni en ninguna otra cosa que sea remunicipalizar que eso yo ya lo tengo muy claro pero bueno darle la posibilidad al próximo gobierno yo le quiero decir que si yo la próxima legislatura nuestro partido gobierna esto nos gustaría tenerlo abierto para la posibilidad de poderlo remunicipalizar si la enmienda ha quedado clara y solo porque conste hemos remunicipalizado la supervisión de los servicios vale y vale vamos a votar la enmienda entonces en dos más uno es lo que ha propuesto pues votos a favor de la enmienda votos en contra abstenciones pues si rechaza por mayoría si la señora secretaria confirma se rechaza por mayoría la enmienda entonces pasamos a votar la propuesta que se traía con los cinco años de contratos sin prórroga votos a favor votos en contra abstenciones las abstenciones se enseñó el señor Montes el señor Zarco y el señor Tetamanti ¿no? y los demás a favor pues aprobada por mayoría entonces ¿hay alguna otra hay alguna otra moción de urgencia? muchas gracias señor Tetamanti desde el punto anterior decir dos palabras bueno ya habíamos cerrado si no le importa esperar a ruegos y preguntas ahora que ya pasamos a ruegos y preguntas pues afirme afirme pero no yo soy una persona que me gusta tratar en lo posible de ser coherente con los programas con lo cual me presento a las elecciones por eso cuando me he presentado con un programa donde se dice que vamos a tratar de remunicipalizar aquellos servicios que han sido externalizados o aquellos que están externalizados como este no sé por qué ni lo entiendo pero bueno lo están yo trataría en lo posible de que los programas vinieramos y tratáramos de llevarlo adelante yo he visto con realmente sorpresa como algunas manos ya acabo ya acabo pero que es que no es debatir que el punto ya está cerrado no es yo solamente quiero decir que he visto con sorpresa manos levantadas en la bancada de enfrente cuando han llevado en programas diciendo que van a cumplir compromisos que no se firmarán en su intervención o licitación que se extienda más allá del fin de la legislatura lo han dejado y está firmado y está puesto en un programa y yo quiero saber que hay gente que no respeta los programas porque para qué nos presentamos señor Tetamanti que no vamos a entrar ahora en eso si quiere luego hago un ruego que sea que le explique en su programa político pero no vamos a entrar además lo ha justificado usted abierto el melón claro si me gustaría por alusiones abierto el melón señor alcaldesa es un momentito como contramiting le diré al señor un momento señor Blasco perdón es el mismo tiempo yo hago de portavoz de lo que yo estimo señor Blasco mire usted señor Blasco ahora la que no puedo hablar soy yo se ha probado esto déjame a mí luego déjame a mí si vamos a decir lo mismo vamos a ver señor Blasco lo que iba a decir es muy breve bueno señor Blasco y señor Raíz y se ha acabado porque si no es que vamos a estar aquí no no a ver señor Blasco una cosa de verdad lo dejamos para rogos y preguntas doy ese primer turno de palabra contestando al señor Tetamanti porque es que si no no acabamos si lo han dicho ustedes en la justificación cada uno de su postura si es la justificación de lo injustificable a ver el punto se ha acabado señor Blasco es cuando sale lo que usted quiere es democrático a la vuelta del receso tienen el turno de palabra hacemos un receso empezamos con el turno de palabra y luego vamos a preguntar y luego vamos a ver el turno de palabra y luego vamos a ver el turno de palabra y luego vamos a ver el turno de palabra gracias Gracias. 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 Antes de comenzar con los ruegos y preguntas está la parte de información de la acción de cuentas. Sí, sí, pero espero que doy la acción de cuenta y ya doy al turno cuando empecemos en ruegos y preguntas. La acción de cuenta de la modificación de constitución de los grupos políticos municipales. La acción de cuenta de la constitución de las comisiones informativas. La acción de cuenta de la aceptación del régimen de dedicación de miembros de la corporación. La del nombramiento de don José María Arran Sánchez como miembro de la Junta de Gobierno local. La del nombramiento temporal de don Diego Díaz Palomo como miembro de la Junta de Gobierno local. La del nombramiento de José María Arran Sánchez como teniente de alcalde. La de la modificación de las delegaciones otorgadas por la alcaldesa a los miembros de la corporación. La de las resoluciones de delegación de alcaldía y de suspensión temporal de delegaciones del señor Jimeno y del señor Erraiz correspondientes al mes de marzo del presente año, 2018. Y la de las resoluciones dictadas por alcaldía y concejalías delegadas entre los días 17 de febrero de 2018 y 23 de marzo de 2018. Y ahora sí, señor Erraiz. Sí, por contestar al señor Tetamanti, que como siempre dice verdades a medias, evidentemente nuestro programa electoral recogía, y se lo voy a leer textualmente. Además, lo tengo aquí, yo también lo puedo enseñar. Somos un poco más modernos, no traemos esquelas, pero... Para aquellos que no puedan realizar el ayuntamiento no se firmará ningún contrato, licitación, concesión que se extienda más allá del fin de legislatura, salvo aquellos que por su propia naturaleza lo requieran, por ejemplo, los de financiación. Creo que en mi intervención anterior le he dicho que el coste de amortización tenía que verse plasmado en el tiempo que se iba a dar el contrato y que me parecía que dos años serán insuficientes para poder completar esos costes de amortización, tal y como recoge nuestro programa electoral que está aquí, mire, mire, y ahora lo subiremos para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, nosotros venimos con partido propio y con programa electoral. Con partido propio y con programa electoral. Yo no sé cuál es su programa electoral porque partido sé que no tiene. De hecho, el partido fue cancelado, creo que fue en el año 2015. Con lo cual, a todos los efectos, usted ahora mismo es un concejal no ha escrito y no entiendo con qué programa electoral dice que comparece. Nada más. Muchas gracias. Ah, perdón. Tengo tenido... El señor, perdón, señor Tetamanti, el señor Blasco quería también decir algo antes. Déjeme que le responda. Bueno, pero el señor Blasco quería hablar, que había pedido antes la palabra. Adelante, por favor. Sí, muy breve y no es apoyo al PSOE, sino al sentido común y a la cordura. O sea, quiero decir, no es que te esté llamando loco, sino que propone locuras, que es distinto. ¿Por qué? Pues porque tu concepto de democracia es cuando la votación sale lo que yo quiero es democrático, pero cuando sale lo que el resto de la gente vota no es democrático. Y segunda cuestión. Estamos hablando de externalización o no de un servicio y, como te apuntaba Paco, es un contrato que, si no tiene una duración mínima, va a quedar desierto y vamos a privar de un servicio que, hoy por hoy, es incapaz del Ayuntamiento de asumir como propio porque no se lo ha planteado así. Y siento decir algo que es tan obvio y tan evidente, que estamos prácticamente con un sentimiento unánime todos los grupos. Entonces, yo no lo sé si ese viaje por Montevideo te ha traído, en fin, la efusión de sentirte arropado y apoyado por familia y amigos, cosa que es muy honroso. Y la vocación política de ser eurodiputado te lleva a darnos un mítin, pero de verdad. Los mítines a partir del mes de abril o cuando procedan o de marzo o del año que viene. Aquí venimos, creo, a gestionar, a probar y con unas ideas claras, pero nada más, Esteban, nada más. Y desde el cariño y el afecto que sabes que te profeso, al igual que toda tu familia de Uruguay, sin duda. Bueno, vamos a pasar ya a ruegos y preguntas del pleno. No, no, vamos a pasar a ruegos y preguntas porque no tenía que haberle dado el turno, ni siquiera antes, porque el punto estaba acabado. Cuando he dicho que hablaban el señor Blasco y el señor Arraez, que habían pedido la palabra. Ahora ya, cuando vuelva a tocar su turno de ruegos y preguntas, pues comente usted lo que quiera, porque al final es lo que hacen. Hablan de lo que quieran, al menos de hacer ruegos y preguntas, así que hágan lo habitual, nada más. Del último pleno, se quedó pendiente del anterior, los gastos del Belén, porque faltaban los del desmontaje. Creo que el señor Montes tenía los números. Sí, voy a pasar a enumerarlos. Descontando los costes fijos que no hemos analizado, como es el gasto de personal y el gasto de alquiler de naves, voy a leer más o menos lo que entendemos por cuesta de variables, de los datos que he obtenido de GESDOC y de la contrariedad municipal. Importe, 1885 la invitación a los voluntarios, 104,16 adquisición de 168 barras de pan, 3.548,31 habituallamiento y 1.089 un detalle para los voluntarios. Esfuma de poliuretano, hay dos facturas, una de 13.164,80 y otra de 9.230,85. De refuerzo técnico, hay dos facturas del servicio de refuerzo técnico de apoyo a los voluntarios, 6.257,83 y 15.047,22. Y luego aquí también he incluido el control de esta y funcionamiento de las instalaciones del Belén durante Nochevieja, con un importe de 1.568,16. De madera tenemos cuatro facturas, una por importe de 2.776,24, otra de 169,40, otra de 1.690,67 y otra de 2.88,56. Un total de 4.924,87. De pintura, cuatro facturas, una de 1.182,70, 914,64, 268,62 y 478,07, hace un total de 2.844,03. Para la inauguración del Belén se contrató un equipo de megafonía con un coste de 363 euros. Se compraron palmas de palmera y su transporte desde Elche fueron 1.371,50. En hierro hay 15 facturas, como son de importes pequeños. El total hace 1.144,74. De imprenta, por la impresión de carteles y unos calendarios para los voluntarios, un total de 298,61. De ferretería tenemos cuatro facturas, de un importe de 1.671,48, 400,13, 274,99 y 2.166,50. Aquí se incluye todo el tema de ferretería y también la compra de maquinaria que se va deteriorando con el uso y hace un total de 4.535,97. En el apartado de construcción hay dos facturas, una de 409,85, que es arena de río y porte del camión y otra de 23,23, que son de 12 sacos de escayola y hace un total de 433,08. Desmontaje a día de hoy solo tengo en lo de los contenedores, que son 1.650. De electricidad de este año solo ha sido 251,41 y de varios, material para el Belén, o sea, bobinas, agujas, tijeras, 127,40 y esto es horas de camión para poner una farola, 174,20. El total del coste variable son 70.050,18. Muchas gracias. Estaba pedido también un informe del técnico que recomendaba el cambio del suelo del pabellón principal, que creo que ya se lo habían hecho llegar, ¿no? Y un listado de nuevos parques y sus mejoras. Señor Jimeno. Gracias, buenas tardes. Les cuento un poco nuestra contribución a las zonas verdes. El parque de la Olmeda, 18.000 metros cuadrados. Ese que está al final justo de la calle Retama, encima de Antonio Robles. El parque Canino de Pozas, 2.800 metros cuadrados. El parque de los depósitos del canal de Isabel II, 2.700 metros cuadrados. Y un detalle, que no es un parque ni mucho menos, ni un jardín, que es un espacio jardinado que hemos puesto en Centro de Salud, que aunque no es nuestro, nos parecía que podría alegrar un poco la visión de ese páramo que había allí. Eso que ustedes han calificado nuevas zonas verdes. De hecho, lo del parque de la Olmeda es una nueva zona verde, el parque Canino es una zona verde. Que si las ha calificado usted. No, no, preguntó qué mejoras se habían hecho en los parques o qué nuevas zonas le ha comentado. No, no, que qué nuevas zonas verdes se habían hecho. Y qué mejoras. No, mire, habrá hecho mejoras en tres sitios que no sé lo que ha hecho. Pero usted no ha calificado ni una zona verde nueva. Ni una. No diga usted cosas raras. Ni una sola verdadera verde nueva. Se lo digo yo aquí claramente. Y si usted dice que no, le diré miento. Pero a ver, si nadie ha dicho lo contrario, señor Fernández Quejo, ni estamos hablando de eso. Pero bueno, adelante, señor Jimeno, por favor. Bueno, esa parte está más o menos clara. A ver, señor Fernández Quejo, no hagamos debate de esto. Señor Jimeno, adelante. Ahora, una vez terminado esto, me gustaría aprovechar la opinión para decirle al señor Quejo algo sobre los comentarios que hizo en el último pleno cuando se le intentó, cuando hablamos de las mejoras de FCC. FCC. En el último pleno, usted se dedicó a descalificar de la manera, obviamente, que es habitual en usted a este concejal cuando le decriminó que aceptaron una mejora de FCC sabiendo de antemano que no podía cumplir con las condiciones en que se planteó. Usted mismo reconoció en este pleno que había planes, que no tenía nada. Circunstancia que podría haber invalidado todo el proceso de selección, pero, desde luego, no por culpa de la compañía FCC, sino por la mala gestión de ustedes. Me reprochaba no conocer los planes que, según usted, podrían haber procurado el terreno para construir la nave y la campa de la mejora en la zona del polígono industrial. Pretendía, como mal mago que es y mal gestor, sacarse un conejo de la chistera, pero el conejo, en este caso el terreno, no estaba, no existía. Me acusaba de haber parado el desarrollo urbanístico de San Lorenzo, un desarrollo que empezaron ustedes a plantearse en el 2014 con una modificación de las normas subsidiarias de 1999. Antes de entrar en detalle, le quiero dejar claro que la idea de desarrollo que tiene este concejal y el equipo de gobierno al que pertenece no coincide en absoluto con la que tenía usted y su gobierno. Y que nuestra intención es parar lo que usted llama desarrollo urbanístico y que para nosotros consiste en tratar de esquilmar el poco suelo libre que queda libre en el municipio. Una vez dicho esto, voy a detallarle un poco lo que supone cualquier modificación de las normas subsidiarias para que seamos capaces de evaluar el tiempo que toma hacer cualquier modificación. El 4 de julio de 2014, usted firmó un contrato, vamos, usted se firmó un contrato con el Estudio de Arquitectura Salamanca-Bedayos para la redacción del planeamiento de modificación de las normas subsidiarias de San Lorenzo. Ellos mismos exponen los pasos que se dan para hacer esto. Una vez finalizadas las modificaciones... Perdón, señor Jimeno, que no doy crédito. Adelante. ¿Puedo? Bueno, una vez finalizadas las modificaciones, las aprueba el Pleno inicialmente. Se hace una información pública por un proyecto no inferior a 45 días. Se manda al Bocan, se manda a Patrimonio Histórico y a la Dirección General de Evaluación Ambiental. Una vez que se resuelven las alegaciones, el Pleno vuelve a determinar si se acepta o no. Y entonces se manda el documento a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Una vez recibido este informe medioambiental, el Pleno vuelve a aprobar provisionalmente la modificación. El Consejo de Gobierno de la CAM lo aprueba previo informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid y una vez aprobado el proyecto definitivamente se publicará el acuerdo y las disposiciones normativas. Este es el procedimiento habitual que si todo va bien, me dicen los técnicos que lleva entre tres y cuatro años. O sea, si usted empezó algo en el año que lo empezó con Belayos, que es en 2014, pues todavía estaría en marcha. Bueno, le leo un poco lo que más, le voy dando más datos. Hemos dicho que se firma el contrato el 4 de julio de 2014. El 26 de noviembre se envía al arquitecto municipal el borrador de modificación de las normas subsidiarias. Se gestiona con Patrimonio Histórico y con el Ayuntamiento un catálogo de bienes protegidos, catálogo necesario para la realización de las modificaciones definitivas. El 30 de enero de 2015, la Junta de Gobierno local aprueba la revisión de plazos del contrato en el sentido de que se redacte la modificación de forma separada para el ámbito de la zona industrial de Saburdón. En el pleno de marzo, del 27 de marzo de 2015, se hizo la aprobación inicial de la modificación puntual número 21, que permitía la transformación de las edificaciones y la localización de actividades terciarias, sin variar otra determinación del aprovechamiento, régimen de usos o la volumetría. Usted, en su recopiado del acta, nos dijo que hay un terreno previsto para acceder a esta nave a fomento y para otras tres naves dentro del polígono industrial de malacuerdos. Dice también que nos estaban redactando el planeamiento y ustedes lo han echado abajo. Eso es como la rehabilitación del polígono y como la rehabilitación de todos los tejados del polígono de malacuerdos. Total, que toman eso como su proyecto estrella y una vez que el pleno hace la aprobación inicial, resulta que nunca se lo mandan a los propietarios, nunca lo publican en el Bocan y nunca se piden los informes sectoriales. Y ahí está muerto de risa. O sea, ustedes y solo ustedes son los que colapsaron su plan y el desarrollo urbanístico de San Lorenzo. Ustedes. Se paró con un informe del pleno. Perdón. Se siguen pidiendo documentación sobre el catálogo que se le va dando al señor Belayos. Y nada más y nada menos. Entonces, señor Fernández Quejo, era que yo no sabía los planes o que esos planes nunca se iban a llevar a cabo como lo acabo de decir y demostrar. Yo estoy deseando, os procuraré, mejor dicho, que una vez que tengamos una información veraz sobre sus planes de desarrollo, tratemos de una forma detallada su modificación de las normas subsidiarias en algún pleno próximo. Nada más. Pues no se preocupe, se lo traeré. Pero está usted diciendo dos cosas diferentes. Y está mezclando dos cosas diferentes. Y si no ha sido capaz de saber cuál es el suelo que yo le estaba diciendo, pues lo que no sé es cómo los técnicos no se lo han dicho. Perdón, perdón un momento. Y son dos cosas distintas. Perdón, me perdón un momentito más. Tengo un informe del señor arquitecto diciendo que por lo menos desde el año 2015, no sé, no tengo claro porque no lo he extendido más, no existían ni existen en el polígono industrial de matacuervos terrenos de propiedad municipal susceptibles de albergar una nave de 700 metros cuadrados con una campa de 1.000 metros cuadrados. Firmado en San Lorenzo el 20 de marzo de 2018. Luis Martín Gamero, arquitecto municipal. Y en cualquier caso... Yo le digo a Luis Martín Gamero y a usted que están equivocados y se lo digo públicamente. Y don Luis Martín Gamero, con el que ya hablaré y al que ya le contestaré tranquilamente en el siguiente pleno, que espero que me dé la oportunidad la señora alcaldesa, a todo lo que me ha dicho ahora. Y le contestaré porque le vuelvo a decir lo mismo que le dije a usted en el último pleno. Bueno, tanto usted como su equipo de gobierno no están haciendo aquí nada en este ayuntamiento más que mal mantener lo que había. Así de claro. Y a ustedes les sobra el dinero porque no mantienen lo que hay. Porque ya le ha dicho mi compañero cómo están las calles. Porque ya le hemos dicho cómo hay muchas cosas. Entonces, si no gastan, pues tienen que dar ustedes superávit en el presupuesto. Porque no gastan. Y no gastan en mantener. Le recuerdo que hemos cumplido con la regla de gastos. Hemos gastado justo lo que podíamos gastar. Por encima de eso hubiéramos incumplido. ¿Sabe ustedes qué han hecho? Pero hemos gastado lo que podíamos gastar. ¿Sabe lo que han hecho en cuatro años? Sí, sí, que lo sé muchísimas cosas. Apúntelo bien. Apúntelo bien para la campaña electoral. Y de todas maneras quede claro que... Lo que han hecho ustedes por cuatro años y por lo que van a pasar ustedes aquí a la historia. Y más el señor Jimeno. Ajudicar a una empresa teniendo en cuenta la posibilidad de que un terreno se pueda llegar a albergar una nave si ese terreno en ese momento no existía, no creo que sea cumplir. Pero que ajudicar a una empresa. Sí, porque era una mejora que se iba a construir. No era una mejora. Lo que estaban haciendo es que hay terreno en el polígono para hacer cuatro naves industriales. ¿Y por qué no se hicieron? Porque se estaba haciendo el planeamiento que ustedes quitaron de medio. Señor Fernández, quejo, entonces el espacio para construir la nave no existía. Tenían que cambiar el planeamiento. Y entonces usted adjudicó a una empresa diciendo que iba a construir una nave, una nave que si no se cambiaba el planeamiento no se iba a poder construir. Pues no creo que eso sea muy ortodoxo. Se lo dije en el último pleno. Ustedes pararon el planeamiento. Pero que nosotros no hemos parado nada. Usted adjudicó a una empresa que tenía que construir una nave. No hemos parado nada. Yo no sé dónde ha tenido esa información porque nosotros no hemos parado nada. Igual se lo ha dicho ese equipo de arquitectos que dice usted que no conoce. Pero de manera errónea. Se estaba redactando el planeamiento y ustedes lo han parado. No hemos parado nada, repito. Igual que han parado la rehabilitación del polígono. Porque una cosa es que se esté haciendo y este día en el momento... Tiene usted toda la información al revés. No se ha parado. Pues no. Pues sí, sí, se lo puedo asegurar. Yo sí que lo sé, que es a quien nos lo han preguntado. Si el planeamiento se redacta y ustedes no siguen con él, se para. ¿O no? Llevamos presionándoles para seguir avanzando meses. Y no hay manera. ¿A quién? A ese equipo de arquitectos que usted no conoce con el que firmó el contrato. A ver, señor Jimeno, quería decir algo más y seguimos adelante. Quiero decirle simplemente que puede seguir con esa demanda. No, no, sí, le voy a contestar en el siguiente pleno. Vamos, insisto en que el 27 de marzo se hizo una aprobación inicial y nunca, nunca se puso en el Bocam, nunca se mandó carta a los dueños y nunca se hizo absolutamente nada. ¿Pero a qué dueños? A los dueños a los que les afectaba el plan, si usted quiere modificar. ¿Pero a qué dueños? Si estuvimos reunidos con la Asociación del Polígono dos veces y están ahí porque están vivos. No se ha muerto ninguno. Y tuvimos en ese despacho que está aquí detrás varias reuniones con toda la Asociación del Polígono. ¿Y les puede a ustedes preguntar? Sí, sí, sí. Ah, y usted dirá, pues no, pero yo le digo, pues sí. Me echan la culpa, no se echan la culpa a nosotros cuando usted, por las razones que sean, que no las digo. Mire, yo a usted le echo la culpa, le echo la culpa de que no ha hecho usted nada, nada más que paralizar proyectos desde que ha llegado aquí. Y se lo digo claramente, y no es usted el responsable, pero es igual. Si usted me dice, no ha empezado la modificación del Polígono, sí se hizo, pero no se siguió, ¿por qué? Porque llegaron las elecciones, pero había habido una aprobación inicial, había habido unas reuniones con todos los del Polígono. Y como están vivos y lo saben, y además nos estarán viendo por internet, pues lo saben. Vale, pues entonces... Y si usted no lo conoce, pues qué quiere que yo le diga. En la única reunión que el señor Jimeno y yo hemos estado, se dijo que adelante con esa modificación puntual. Claro. O sea, que fíjese hasta qué punto está equivocado. ¿Y dónde está el adelante? Vamos a continuar, señor Jimeno, no sé si había acabado. Ya les contestaré bien, cuando le tenga que contestar al siguiente pleno. Por mí está acabada esta aclaración, siendo en el fondo una aclaración. Vale, muchas gracias. Del último pleno también, el señor Rufo, yo cuando salió el tema del nuevo vocal de la Mancomunidad de Asuntos Sociales, el señor Fernández que propuso que pudiera ser el señor Rufo, y yo hice el comentario que ya había sido y había renunciado y que además no asistía a las últimas convocatorias de la Mancomunidad. El señor Rufo dijo que no era así. He revisado las actas. En 2015 usted asistió a las juntas de la Mancomunidad, en 2016 asistió a la de marzo, no asistió a la de junio, no asistió a la de septiembre, asistió a la de diciembre, la de enero de 2017 no asistió y a la de marzo de 2017 tampoco asistió, que todavía no había renunciado. Yo un total de diez, sin contar las extraordinarias, porque no las he tenido en cuenta, solo de las ordinarias, asistió a usted a cinco, a la mitad. Si eso es asistir con asiduidad, yo lo pongo en duda. Yo, la responsabilidad como vocal de la Mancomunidad me ha hecho poder, o sea, tener que asistir a todas, igual que al resto de los vocales que hay aquí. ¿Vale? En una de ellas aparece usted como presente y ausente. No sé muy bien por qué. Siendo generosa con esa, que no sé si llegaría tarde, si iría pronto o qué, pues le puedo decir que ha ido al 60%. Creo que no es como para darse por ofendido cuando le digo que usted no atendía en la Mancomunidad de Asuntos Sociales como debía. Solo por aclararlo, nada más. Y ahora ya pasamos a ruegos y preguntas de este pleno. Si hay alguna. Si no hay ninguna. Pues señor Rodríguez. El pasado 22 de febrero, en la Junta de Gobierno, con el voto a favor del equipo de gobierno y la abstención de Podemos, o si se puede, se aprobó la orden de demolición del edificio de uso comercial construido en la calle Teresa Verganza, número 33. Cuando tuve conocimiento de esta situación, cuando se nos mandó el acta de dicha Junta de Gobierno, me puse en contacto con el concejal de urbanismo de este ayuntamiento, el señor Jimeno, para que, teniendo en cuenta que esta es una circunstancia que compromete en un primer momento 350.000 euros de futuros presupuestos municipales, pero teniendo en cuenta una posible responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, en futuros ejercicios, podría llegar a comprometer muy seriamente nuestro presupuesto. Lo que le trasladé al señor Jimeno y traslado ahora en sede plenaria es que sería necesario que este equipo de gobierno, entendiendo que tiene las facultades y las funciones para determinar estas cosas en Junta de Gobierno, fuera capaz de informar a la creación de partidos políticos aquí presentes de estas cuestiones que exceden por cuantía, digamos, del conocimiento limitado que se puede dar en una Junta de Gobierno. Así que lo que solicito, le solicité hace diez días al señor Jimeno y lo que solicito ahora a todo el equipo de gobierno y a la señora alcaldesa, es que, por favor, de ahora en adelante sobre este tema, se informe puntualmente a todos los grupos políticos de este ayuntamiento de las cuestiones que se vengan derivando de este proceso judicial, que en el fondo tiene toda la pinta que va a continuar durante varios años. Ese es el primer globo que hago al equipo de gobierno. No sé si me van a contestar en este pleno o en el siguiente. Bueno, ahora mismo. Primero, gracias por avisarme con tiempo. Me ha dado tiempo a preparar una breve cronología. Vamos a ver. La situación actual tiene su origen en febrero de 2007 cuando la Junta del Gobierno local aprueba por unanimidad la adjudicación a UACO Obras y Servicios de la parcela de uso comercial cita en la calle Teresa Verganza número 33 por un importe de 262.207 euros. UACO Obras y Servicios tenía en dicha fecha como consejero delegado a don Francisco Javier Carbonell Lozano y como apoderado de dicha sociedad a don Gonzalo Cuesta Nieto, concejal de urbanismo de este ayuntamiento. El acuerdo de la Junta del Gobierno local de 7 de junio de 2007 se le concede licencia para obra mayor de un edificio, para la construcción de un edificio a UACO Obras y Servicios que seguía teniendo como apoderado dicha sociedad hasta el 8 de agosto de 2008 en que se produjo su cese a don Gonzalo Cuesta Nieto, concejal de urbanismo de este ayuntamiento. En el 2008, el 4 de junio, concediendo licencia, se hace un acuerdo también de la Junta del Gobierno local concediendo licencia de construcción del mismo edificio a Carbonell Lozano y Asociados Investment, siendo administrador único el mismo caballero, don Francisco Javier Carbonell Lozano, que asimismo era el consejero delegado de UACO Obras y Servicios. El acuerdo de la Junta del Gobierno local de fecha 3 de septiembre de 2008 denegando el recurso de reposición del demandante don Miguel Herranz, Bernardo de Quirós, en el que se solicitaba la anulación de las licencias otorgadas y la suspensión cautelar de la recientemente iniciada obra. El juzgado número 21 de Madrid de lo contencioso dictó sentencia el 22 de julio anulando las licencias otorgadas. El Ayuntamiento apela la anterior sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que según sentencia del 26 de abril desestima el recurso de apelación y confirma totalmente la sentencia dictada en instancia con imposición al apelante el Ayuntamiento de los costes de la alzada. Para evitar la ejecución de la sentencia que conllevaba a la demolición de lo edificado, el Ayuntamiento procedió a tramitar un expediente promoviendo una subsanación parcial de las infracciones realizadas que finalizó con el otorgamiento de una nueva licencia de obras a desarrollos globales rosales. La nueva propietaria del edificio. Esto se resolvió en un acuerdo del 29 de mayo de 2015. Decisión que se tomó dos días después de las elecciones municipales del 27 de mayo y que mostraban que el PP no tendría mayoría absoluta. Recorrido dicho acuerdo por el juzgado de lo contencioso número 21 con fecha 10 de enero se dicta auto notificado el 9 de febrero del 2017 declarando la anulidad del acuerdo municipal de fecha 29 de mayo del 2015. Contra este Ayuntamiento se presentó un recurso de apelación recurso que fue desestimado por el juzgado contencioso administrativo confirmándose que la licencia concedida era ilegal y que se proceda a la legalización de las obras demolición o modificación de todos los aspectos que según el informe del perito judicial contraviene la memoria urbanística. De acuerdo con el reciente informe se le solicita al señor arquitecto municipal un informe sobre los costes que podían tener cualquiera de las dos opciones o la demolición o la modificación. Entonces el señor arquitecto nos da un informe donde dice el supuesto de demolición es de 446.691 más el lucro cesante y los costes totales en el supuesto de la modificación para el cambio ah, perdón son demolición 446.691 más el lucro cesante y los costes totales en el supuesto de modificación para el cambio del uso a vivienda unifamiliar es de 509.161 más el lucro cesante. A partir de ese momento es cuando el 22 de febrero la junta de gobierno local ordena a la mercantil desarrollos globales en calidad y propietaria la demolición en el plazo de tres meses a partir de la autorización del proyecto de demolición. Unos comentarios la solución de este caso va a suponer un alto coste económico a todos los contribuyentes del municipio pero yo estoy seguro que también le va a suponer un partido popular de San Lorenzo un coste político por haber permitido semejante situación. Para no usar apreciaciones personales les recuerdo que el diccionario de la lengua española define la corrupción política en las organizaciones públicas como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores y para mí esto es exactamente lo que ha pasado en este caso. Cuando uno estudia o estudia o tiene información sobre lo que supone la corrupción hay dos factores los propios del individuo y los propios del entorno. Déjenme también que les ilumere según mi criterio y el de alguien más al individuo supone una carencia total de conciencia social una falta de una educación o de una cultura de compromiso y una infravaloración de la posibilidad de ser descubierto y las que tienen que ver con el entorno político y la sociedad donde se produce son impunidad impunidad efectiva en los actos de corrupción corporativismo partidista modelos sociales que transmiten una falta de valores falta de transparencia en la información concerniente a los procesos de decisión y concentración de poderes y decisión en ciertas actividades del gobierno. Todo esto nos lleva a recordarles que hemos estado yendo durante dos años y medio que nosotros que no estamos en mayoría nos llamaban en mal gobierno y ustedes que han estado con una mayoría absoluta que según ustedes también es el paradigma de la toma de buenas decisiones han permitido e incluso han colaborado a que se haya a que haya sucedido este acto realmente deznable. Si quieren más información más técnica de otro tipo insisto que podemos no le agradezco la respuesta yo simplemente he pedido información de este tema que se diga a todos los partidos políticos yo no quiero aquí manifestar ninguna opinión subjetiva al respecto simplemente creo que es un tema de suficiente importancia para que se informe aquí en el pleno muchas gracias de todas formas por la contestación el siguiente la siguiente pregunta para el equipo de gobierno era de Teresa perdón que quería contestar referente a Teresa Berganza bueno pero si no le importa señor Rodríguez señor sé que está la fiscalía y está usted acusando de alguien aquí porque aquí hay que ser valiente si usted habla de corrupción acuse está usted acusando de algo a alguien bien yo le digo que aquí hay que ser valiente y consecuente está usted acusando a alguien de corrupción yo estoy diciendo lo que es corrupción pues entonces no amenace sin y luego le voy a decir una cosa el informe siempre ha sido favorable del arquitecto municipal que informó favorablemente ese proyecto de acuerdo los informes de los técnicos siempre han sido favorables del secretario y de todo el que tenía que informar especialmente del arquitecto y si usted se atreve a acusar a alguien de corrupción vaya de frente y lo dice públicamente porque aquí ni ha habido corrupción porque lo ha revisado la fiscalía y porque los informes han sido favorables siempre hasta en el momento en que usted dice que se tomó el acuerdo después porque el señor secretario quiso tomarle con esta corporación y fue el que propuso que se tomara el secretario del ayuntamiento y el informe del arquitecto fue favorable desde el primer momento y fue el que en su día pudo o no cometer un error cuando aprobó esa licencia cuando la firmó ¿de acuerdo? que yo no digo que la cometiera porque el arquitecto tenía sus razones y su razón es que todavía todavía hay una sentencia que dice que es contraria pero yo no se crea que en eso le doy la razón a los jueces acato su decisión pero no le doy la razón porque la visión que tenía el arquitecto cuyo informe fue favorable se lo recuerdo favorable desde el primer momento y hasta el último hasta el mismo día que fue a declarar en el juicio fue siempre favorable y los del señor secretario municipal siempre favorables y el que propuso el último acuerdo en ese momento fue el secretario y si usted quiere acusar a alguien de corrupción dígalo claramente no suelte usted las palabras así a lo loco porque cuando yo le digo que usted no trabaja y que usted no ha hecho nada en cuatro años se lo digo de frente y a la cara y si usted tiene que decir que hay alguna corrupción en el equipo de gobierno anterior dígalo porque lo ha revisado la fiscalía pero aquí las cosas se dicen de cara y si usted acusa a alguien de corrupción dígalo ya y si no no suelte usted cosas así para que se oigan que quedan muy bonitas pero que no tienen ninguna razón ni ningún fundamento y además le voy a decir más el señor que informó ese proyecto que luego dijeron que no era bueno es el subdirector general de urbanismo de la comunidad de Madrid o sea que si tiene algo que decir también dígalo y por oposición o sea que dígalo no suelte usted cosas raras aquí porque yo no tengo ningún miedo a ningún caso de Teresa Verganza ni va a hacer ningún daño al partido popular ninguno porque todos los informes son favorables y los técnicos han hecho un informe y los políticos lo único que hicieron fue aprobar ese informe y gracias a Dios este asunto fue a la fiscalía porque nos denunciaron y la fiscalía dijo que no había absolutamente nada o sea que no tengo por qué tener miedo a nada y estoy aquí para dar la cara y la voy a seguir dando siempre en defensa de los concejales que han estado trabajando conmigo siempre y cuando usted quiera decir algo lo dice con pruebas y si habla de corrupción diga quién es el corrupto muchas gracias así no se puede trabajar en un pleno así no es manera de hacer las cosas usted tendrá y yo le tengo el respeto a su edad y por eso le respeto mucho más de lo que debería pero es la última vez que usted acusa de corrupción a nadie sin dar aquí una prueba evidente de quién es el corrupto diga las cosas claras porque tendrá su merecida respuesta creo que las he dicho suficientemente claras utilizando métodos legales pues dígalo claro quién es el corrupto a quién acusa de corrupción señor Fernández Quejo no es que ya está bien pero deje hablar al señor Jiménez ya está bien porque es que está metiendo a su director general de urbanismo al secretario municipal y a toda la corporación municipal que aprobó este proyecto porque tiene forma apavorable señor Fernández Quejo ya está bien que ha quedado clara su postura deje el señor Jiménez y miren a lo mejor lo que les puedo decir es que no lo han defendido bien porque si lo hubieran defendido bien a lo mejor eso no acabaría como va a acabar señor Jiménez por favor no en cuanto al informe de los técnicos en la junta de gobierno local hay otro informe que dice que dada la propuesta dado que la propuesta traerá consigo consecuencias económicas y una cuantiosa cuantía cuantía que habrá que exigirse la posresponsabilidad patrimonial al arquitecto que informó favorablemente la licencia de construcción del edificio me parece razonable y lo he leído somos conscientes me parece razonable y lo he leído pero el señor arquitecto municipal se lo digo yo aquí claramente aunque hay aunque hay una sentencia desfavorable las normas urbanísticas que eran lo primero que se quería corregir y a usted se lo habrán avisado cuando se hacía el planeamiento no definen claramente muchos aspectos porque el señor navarro arquitecto municipal que redactó ese planeamiento y esas normas dejó abierto a su libre albedrío muchas de los parámetros de los saleros y de las cuestiones que había en este municipio ¿para qué? ¿para qué lo dejó abierto? pues piénselo usted ¿para qué? y esas normas que ustedes han parado ese planeamiento que han parado lo fundamental que tenía y por eso se lo achaco a ustedes es corregir y definir absolutamente todos los parámetros todos los parámetros ustedes lo han parado señor Fernández Quejo para que ningún arquitecto pueda venir aquí a hacer y tomar decisiones que no son las correctas señor Fernández Quejo desde el 99 ustedes no empezaron hasta 2014 o sea que no vengo a decir que lo hemos esperado nosotros no es verdad en la relación de normas sí, sí que habían hecho otros intentos anteriores no es verdad sí, es así el contrato está firmado de ahí el contrato está firmado no es verdad y el motivo fundamental el motivo fundamental y puede usted citar al secretario antiguo o al arquitecto municipal de ese planeamiento y de esas normas urbanísticas era modificar y acotar todos los parámetros que siguen abiertos que siguen abiertos además mire se lo avisé el primer día porque tuvimos una conversación breve y la dije tenga cuidado te lo dije ten cuidado ¿por qué? porque Navarro dejó abiertos todos los parámetros desde las alturas de los aleros hasta cualquier otra cosa en el planeamiento y había que acotarlo y eso lo han parado ustedes porque si no una casa el alero sube más arriba y otro más y otro señor Fernández quejo no lo hemos parado y no vamos a estar repitiendo usted una cosa y yo la otra pero desde luego no lo hemos parado pero bueno no he hecho ningún acuerdo no sé ya habían acabado por favor señor Rodríguez adelante pero no se preocupe que no tengo ningún miedo a eso ninguno se lo anticipo y si quiere amenazar no amenace D que tendrá su merecida respuesta no lo he hecho para que tenga miedo estoy respondiendo a una pregunta sí, no, ha dicho que el Partido Popular tiene no, el Partido Popular no tiene ningún miedo vale señor Fernández quejo para dar la cara el micrófono por favor para que pueda hablar el señor Rodríguez gracias tenía también una pregunta para el equipo de gobierno la señora alcaldesa o el concejal correspondiente creo que es también el de urbanismo ¿está el polígono Saudos en quiebra? no que nosotros sepamos si pasado mañana hay una junta de contratación y tengo la documentación que me han mandado y nada de lo que me han mandado refleja esa quiebra pero vamos no, lo digo porque en el pleno celebrado el 22 de febrero en nuestro vecino municipio de Guadarrama la señora doña Carmen María Pérez del Molino alcaldesa de Guadarrama dijo literalmente y todos los podéis consultar que en ese polígono se hacía nada porque estaba en quiebra teniendo en cuenta que nuestro vecino municipio de Guadarrama con tal cual evidentemente no tenemos nada también está buscando suelo industrial para ampliar sus polígonos existentes creo que debería la señora alcaldesa ponerse en contacto con su homóloga y que por favor rectifique sus palabras en pleno de la misma manera que lo dijo en pleno que rectifique en pleno más que nada porque podría dar a entender que está intentando menospreciar o atacar nuestro polígono nuestras infraestructuras en beneficio propio simplemente será el problema que la pongo y aparte aprovecho por si hay alguna novedad sobre el polígono SAU-2 que nos lo hagan saber vale muchas gracias lo tendremos en cuenta señor Tetamanti ah no no perdón no he contestado exactamente porque no hay ninguna novedad como ha dicho el señor Jiménez hay ahora una reunión pero no una reunión de la propia junta no nuestra con ellos señor Tetamanti señor alcaldesa podría por favor recordarnos cuántos ofertantes se presentaron para el contrato de la limpieza de edificios aproximadamente no me acuerdo la verdad pero diría que fue más de uno más de dos más de tres pues que hemos ido a tantas mesas de contratación que yo ahora mismo no me acuerdo pero le digo concretamente el de la limpieza por eso que no me acuerdo no le sé decir hay algún miembro del equipo de gobierno que se acuerde cuántos se presentaron cuántos ofertantes bueno yo tengo una idea de alrededor de diez hago esta precisión porque una de las cosas que el señor portavoz del Partido Socialista mencionó era el tema de los plazos que si presentábamos un dos más uno probablemente nos encontráramos con que el pliego podría resultar el concurso podría resultar desierto pues este concurso que se presentaron alrededor de diez no recuerdo si ocho si nueve tenía como duración uno más uno tengo ese recuerdo puedo estar equivocado pero tengo ese recuerdo quiero decir la propuesta que yo hice fue de dos más uno y se me dijo de que probablemente eso significara que no si lo que estoy diciendo está equivocado y alguien del interventor o alguien se acuerda que lo refresque pero quisiera que se puntualizara porque como a veces nos ajustamos al criterio según convenga este criterio fue de uno más uno y eso me acuerdo perfectamente y se presentaron unas diez por eso digo respecto y aprovechando esta pregunta que hago simplemente unas precisiones que no se me permitió en el momento hacerlas pero las hago ahora yo no soy concejal no escrito por lo menos no estoy noticiado no tengo noticias que así lo sea de hecho sigo teniendo mi grupo municipal y todo si usted tiene otra noticia que no la tengo yo y soy no escrito dígalo porque así nos enteramos todos pero la noticia que yo tengo es dada por el anterior secretario de esta corporación es que este grupo no es este grupo sigue conservando el nombre del partido respecto a lo que usted precisaba de que de que yo no tengo programa el hecho de no tener el partido la estructura como usted quiera llamarlo no me invalida tener programa o sea el programa yo lo sigo a rajatabla porque es una cuestión de principios que asumí yo no sé si todos pueden decir lo mismo de que aún teniendo programas y teniendo partidos constituidos sigan los lineamientos de sus programas pero eso lo dejo a criterio de cada conciencia y de cada cada persona que actúa respecto a la democracia que usted me decía señor Blasco desde el cariño como siempre como sé que usted me manifiesta sus cosas exactamente y le echaba de menos le digo la verdad tal vez sea el concejal que más echaba de menos por el cariño pero eso está hecho me da un poco de gracia que la democracia que sea un miembro del PP el que hable de democracia cuando últimamente hemos sufrido tantos recortes a la democracia pero bueno en fin en fin son cuestiones sabe lo que digo y se lo digo también al señor Erraiz a veces en el calor del debate decimos cosas y que luego realmente las decimos en un tono que tal vez no sea el más adecuado por lo cual realmente no fue mi intención ofender a nadie y respecto a este cartel que saqué yo lo cogí de la página del PSOE del programa si hay otro sitio donde está más completo no lo sé yo lo cogí de ahí le puedo asegurar que es literal y una última cosa usted hacía referencia a mi último viaje a mi tierra y decía que mi familia y amigos me arropaban a mí me siento muy arropado también por mis compañeros aquí en San Lorenzo quiero que sepa que mi arropamiento no viene solamente de mi tierra sino de aquí si no no estaría todavía aquí representando a los compañeros por los cuales me presenté y le agradezco que tenga tanta preocupación por mi futuro político pero antes de preocuparse por el mío preocúpese también por el suyo que yo sé que las cosas van a estar difíciles en la interna del PP así que trate trate de preocuparse un poco por la suya que yo sé que usted tiene también sus bueno como todos sus veleidades gracias señor Zarco me gustaría contestarle señora Raiz si fuese posible pero contestarle no entrar en debate por favor contestarle si he dicho que no es no adscrito lo digo y lo mantengo le puedo hacer llegar hasta media docena en las sentencias en las cuales el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional dicen que los partidos cancelados todos sus cargos electos tienen la condición de no adscritos desconozco si usted tiene el informe del anterior secretario yo no lo he visto yo no lo he visto no sé si lo tiene en cualquier caso todos entendimos y yo el primero que la forma a la que usted le cancelaron el partido fue una forma poco ortodoxa y por lo tanto tampoco hemos querido nunca decir nada al respecto claro perdón no es que usted se invalide o que pretendamos invalidarle si es que hay veces que con los argumentos se invalida uno solo si me está comparando un pliego de limpieza con un pliego de una escuela infantil pues sinceramente evidentemente y con todos mis respetos al personal de la limpieza de edificios municipales son oficios completamente distintos las educadoras infantiles que el personal de limpieza y la inversión que tiene que hacer la empresa para llegar al contrato evidentemente es mucho menor evidentemente es mucho menor las empresas de servicio y en mi vida anterior y espero volver a recuperar el año que viene yo tengo una empresa de servicios y solamente invertimos en personas que no es poco es en lo que más se puede invertir pero los costes de producción evidentemente son mucho menores que las empresas que tienen que invertir en otras cosas se invalida también buscando diciendo que solo ha encontrado ese cartel no ha buscado usted la página del PSOE de San Lorenzo ahí está el programa electoral y lo he sacado de donde que es lo que le hemos leído y le reitero nosotros decimos que no dejaremos hipotecados con pliegos largos salvo aquellos que por su propia naturaleza lo requieran entendemos que este lo requiere creo que la propia concejala de educación es la que trae la propuesta la concejala con la que usted pretende o una de las que pretende converger con su grupo político para las próximas elecciones municipales aunque al ritmo que van me parece a mí que va a ser difícil pero yo ahí no me meto porque no es una cuestión no es una cuestión mía igual pretende converger ahora con otros miembros del equipo de gobierno que traemos una propuesta y aquí votan la contraria no lo sé pero es algo que tendrán que aclarar ustedes y sus respectivos partidos nada más muchas gracias gracias señor Zarco y de nuevo buenas tardes o anoche ya casi no sé el tema de las preguntas de hoy se compone de ruegos y de preguntas las dos cosas tenemos una serie de preguntas sobre las decisiones que hemos tomado anteriormente por ejemplo el tema de la bonificación de las estradas del valle de los caídos que ha hecho el ayuntamiento en cuanto con el patrimonio nacional que supongo tendrá que tomar alguna decisión o simplemente ya los vecinos tienen constancia de esta decisión del ayuntamiento el que perdone repita sobre qué del valle la bonificación de las estradas no no que no se había acabado la pregunta se ha hecho llegar a patrimonio sin contestación supongo no es que se les ha hecho llegar ahora no les ha dado tiempo yo creo vamos otra de las preguntas es ayuntamientos como el de Aranjuez es un tema que se trató el otro día han llegado escuchado directamente a la alcaldesa pertenece al partido socialista a conversaciones y acuerdos del patrimonio sobre las piezas que se van a llevar al museo de colecciones reales ¿ha habido alguna conversación por parte de esta alcaldía? no en la única que hubo hace tiempo nos dijeron que no había previsto ninguna todavía todavía ninguna no había un listado de obras de aquí por lo menos eso es lo que nos dijeron pues la AI procure enterarse del tema que será lo más importante así tomamos decisiones que otros ayuntamientos las toman por delante de nosotros y es importante siempre estar metidos en el tema el tema de la propuesta que hicimos sobre la escultura de Pardito que se ha tomado alguna ha gochado algún paso pues no sé si el señor Raiz quiere contestar he recopilado los expedientes de archivos estoy recopilando otra serie de documentos que no estaba en archivo y que me van haciendo llegar de momento no puedo decirle nada claro porque estoy recabando toda la información le robaría que hablamos de la decisión si podemos tomar alguna decisión hablando para mayo entonces si tardamos un mes en recabar la información no quiero meterle prisa con ello va a ser difícil más que nada sabiendo en la situación en que están en sí mismos las esculturas de las que hicimos referencia y la decisión que tomó el pleno más que nada porque parece que hay decisiones que se toman inmediatamente pero hemos hablado de tres decisiones y una no se ha preguntado una se está recabando información y la tercera estamos en ello no por ahora quiero decir de las tres cosas que les he preguntado no me han dado una contestación por lo menos una contestación que me parezca muy bien por supuesto pueden darme la contestación que ustedes consideran señor Zarco señor Zarco si me permite con respecto a lo que a mí me incumbe que las esculturas le puedo decir que son dos expedientes distintos y que son bastante voluminosos porque durante mucho tiempo como bien dijeron se han ido reclamando entonces hay mucha documentación toda en papel y lleva tiempo le rogaría que la próxima vez que tengamos un tema como el de las víctimas del terrorismo si llueve como si nieva lo hagamos porque si no acabamos redundando en el tema de que volvemos a aplazarlo y llega un momento como bien ya hemos conversado que no hay posibilidad de realizarlo o pierde el sentido que debe tener si ese día nos tenemos que mojar nos mojamos y solucionamos el tema definitivamente y si no nos decidimos a no bajar creo que hay que tomar decisiones a pesar de que otro ayuntamiento con el que vayamos a hacerlo conjunto pueda tomar una decisión diferente creo que cada ayuntamiento debe tomar la decisión que debe tomar y creo que nos equivocamos le digo simplemente y digo nos equivocamos echándonos la culpa a todo el ayuntamiento porque nosotros sí que deberíamos haber insistido en que se realizase pero entenderá usted que el monumento está en otro término municipal no está en el nuestro con lo cual yo me imagino que por respeto simplemente al municipio en el cual se encuentra el monumento y con el cual vamos a hacer el acto conjunto hay que estar a lo que ellos nos piden ellos nos piden suspender en las dos ocasiones en las dos ocasiones se suspenden probablemente sobre todo la primera vez se tomó con mucha anticipación pero si y que valga la expresión vulgar si el dueño del monumento me pide suspender pues evidentemente no puedo hacer otra cosa sí que luego en conversaciones posteriores con concejales del escorial sí que se decidió que la próxima vez haga el tiempo que haga se hace esa fecha y ya está sí que se habló después pero vamos no para mí igual que ha dicho el señor Erraiz de ninguna manera creo que hubiéramos lo podríamos haber hecho nosotros solos aunque hubiera sido en nuestro municipio es un acto conjunto y tiene que ser de mutuo acuerdo no creo que tenga sentido hacerlo de otra manera le recuerdo que los actos se han realizado solo este ayuntamiento ninguno este ayuntamiento y personas privadas del entorno quiero decir solamente hay que solicitar el espacio que tiene la Villa de la Escorial que te lo concede absolutamente igual que se ha realizado solo por el Ayuntamiento de San Lorenzo en otras ocasiones como se puede dar fe de ello lo siguiente me he dado cuenta al hablar antes de los parques que no o no tenemos nombres o le ponemos nombres que no sabemos exactamente si tenemos esa posibilidad de poner nombres a los parques rogaría que al concejal de protocolo de tantos nombres que hemos concedido para una calle o para un parque y que todavía no tienen un parque o una calle pues podíamos nombrarlos pero luego cuando en un documento ponemos por ejemplo eso no solo es que nos dé lugar que luego es un tema que hemos hablado no solo nos dé lugar a un error de concepto de cuál es el parque que estamos hablando sino que en realidad nos damos cuenta que tenemos parques que no tienen nombre y que lo hacemos por ubicación y creo que es un espacio que teniendo nombres a quien dárselos a quien hemos concedido una serie de honores para ello creo que deberíamos deberíamos llevarlo adelante se lo digo porque cuando vayamos a dar los honores y tal podemos incluso poner nombres a los parques que no lo tienen y nos quedarían bien digo yo y luego finalmente el tema de los lobos quiero sacarlo aquí porque no nos había pasado hace muchísimos años y a lo mejor no tiene ningún problema y a lo mejor puede ser alarmista incluso pero creo que hay que decirlo si es verdad que ha habido problemas de lobos y quiero que nos lo confirmen en el monte Abantos incluso con algunos ganaderos pero es cierto que se han comenzado a ver algún lobo en la herrería entonces quiero que debemos de tener ese concepto de vigilancia o de seguridad que a lo mejor es por el crudo invierno que hemos tenido pero sí que debemos de tenerlo en cuenta no solo tenemos un problema con jabalíes y con otro tipo de animales que están sobrepoblando la zona pero que tengamos un problema de lobos parece una cosa un poquito más seria no sé a lo mejor mi tratamiento del tema de los lobos no es el adecuado pero pienso que sí que le demorará la importancia que debe tener sí estamos en contacto con la Comunidad de Madrid ha habido aquí un incidente atacaron una ternera y salieron las fotos en la red y los han visto a la altura del cerca de Felipe II y luego usted me ha dicho que los ha visto en la ría cosa que yo no sabía pero vemos ya hay un mapa de la posibilidad de lobos en la Comunidad de Madrid y las proximidades por Robledo pero vemos que está trabajando los guardas forestales principalmente y espero que nos mantengan vamos trataremos de de ser transparentes en esa información El tema de las orugas siendo redundante como con lo que hemos tenido parece que no hemos solucionado el tema y que parece que sigue tenemos un grave problema con las orugas lo que nos contestó el otro día me parece suficientemente válido no quiero decir nada más sino decir que que es verdad que nos estamos dando cuenta que tenemos un problema importante y para terminar simplemente con un ruego y es un ruego que le quiero hacer a la alcaldesa el otro día le llamé por teléfono antes de que se celebrase un acto aquí en el pleno en el plenario del ayuntamiento y me dijo que simplemente esta reunión que iba a hacerse por las víctimas del franquismo me contestó que que simplemente era un lugar de partida y de donde iban a salir ese día etcétera de distintos partidos incluso de algunos de las que hay aquí y he visto que evidentemente había organizado un encuentro y una charla y unas palabras en el salón de plenos de este ayuntamiento esto me puede me trae dos cosas que decir una si la señora alcaldesa no estaba enterada del tema de exactamente qué es lo que se iba a hacer y que luego al ver en las páginas de en común o de si se puede o podemos no sé exactamente en cuál de las dos páginas estaba en las dos me dice pues entonces creo que me me queda esa duda queda claro que no soy muy partidario de que se hagan esas charlas aquí pero de lo que no soy partidario lo que no soy partidario es de la utilización del ayuntamiento del salón de plenos del ayuntamiento para actividades políticas de cada uno de los partidos políticos de los que formamos parte de este ayuntamiento y algunos que pudieran venir del exterior si es así y si ha tomado esa decisión y creo que ya algunos de los partidos aquí existentes han participado en este tipo de cosas quiero saber si este es el camino que vamos a tomar y que a partir de ahora cualquiera de los partidos que formamos parte de este ayuntamiento o de los que viniesen del exterior podrían hacer algún tipo de actividad política dentro del salón de plenos y con esto creo que nada más gracias ah sí me queda una cosa de la megafonía preguntarle si tenemos tenemos un equipo de megafonía sí y por qué no utilizamos esa megafonía en los actos de navidad no recuerdo cuando se compró no sé si estaba operativa que puede ser que sí hemos comprado una megafonía con el dinero que nos dio el seguro por tema de el robo del anterior equipo ahora mismo la tenemos en el polideportivo y estamos formando a personas para que la para que la puedan utilizar pues una megafonía bastante compleja y hace falta un técnico de sonido que este que este ayuntamiento no tiene entonces lo que estamos haciendo tanto al responsable del polideportivo para que lo pueda hacer en el polideportivo como futuramente para fiestas formar a alguien porque al final el problema es que necesitas un técnico de sonido que no tienes En cuanto a lo que ha comentado fue como ya le dije cuando me llamó por teléfono eran un grupo de eurodiputados de distintos partidos que venían y a mí me preguntaron si se podían reunir aquí para desde aquí salir a ver ya que eran instalaciones en nuestro municipio tanto el Valle de los Caídos como el cementerio parroquial y yo les dije que sí que luego aquí dijeron unas palabras quienes estaban y bueno pero vamos yo no le doy sé que a usted le da mucha más importancia yo no se la doy más La importancia no se la doy yo la importancia se la da la prensa se la dan las páginas de los partidos políticos se la dan las presentaciones se la dan las actividades políticas que se realizaron en el ayuntamiento aquel día tanto aquí como en el exterior y en el exterior perfectamente si tienen los permisos adecuados cada uno es muy libre de hacer lo que considere más oportuno pero usted no me contestó eso si lo único que hicieron fue hablar creo que nadie necesita permiso para hablar por lo menos mientras yo esté de alcaldesa la gente puede hablar y eso si fue lo que hicieron aquí hablaron nada más está llamando usted acto político pero vamos nosotros estamos hablando ahora mismo estamos haciendo una actividad política por eso y habla usted igual que habla no señora este es el salón de plenos no voy a entrar en debate sobre este tema usted me ha engañado de nuevo de nuevo pero es que usted me contestó otra cosa que no lo que le vuelvo a decir es que además le dije que desde el ayuntamiento no se convocaba a nadie que eran algunos grupos estaría bueno pues eso y ya está nada más lo que la información quiera decía lo de los periódicos vamos a ver si esto es una reunión es una reunión no veo desde aquí lo que pone pero vamos que de todas formas sí pero se podrán dar la información que quieran no le voy a leer tres páginas antes fueron recibidos en el ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en un acto organizado por si se puede y en común y ahí está el señor Tetamanti presidió el salón de plenos del ayuntamiento allí adelante y no vamos a continuar con los rogos y preguntas lo que estoy diciendo señora alcaldesa y quiero que me conteste porque yo le he preguntado si yo puedo hacer ese mismo tipo de actividades yo le dije simplemente hablando como ha dicho usted el otro día comentaré lo que considera no me refiero ha dicho usted acto político le ha llamado es que es un acto político bueno vale es que es un acto político le halo usted en la presa donde quiera solo quiero saber solo quiero saber la decisión que ha tomado usted en cuanto si los demás vamos a poder realizar las mismas actividades políticas que han realizado los demás creo creo que es una cosa muy grave usted lo considere como quiera usted puede decir que es leve o lo que usted quiera pero yo pienso que ha dejado usted realizar unas actividades políticas de grupos afines afines a su gobierno municipal y le voy a preguntar yo otra cosa y si fueran afines al suyo le hubiera importado señor alcaldesa le hubiera importado señor alcaldesa que le estoy preguntando yo que yo no le he mentido a usted yo es usted la que me ha engañado a mí señor alcaldesa por favor permítame hablar me parece una falta de respeto tremenda la que tiene vez tras vez pero como a palabras necias oídos sordos vamos a seguir así bueno pues entonces va a seguir usted diciendo que mis palabras son necias ya ve usted el talante que tiene usted tengo el talante de una guante que vamos no tiene usted el talante del insulto no 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 en absoluto de la mentira que me ha contado le contesté ese día no no me mintió ese día señor alcaldesa diga la verdad me mintió ese día me dijo que usted simplemente les había dejado venir entrar aquí que era el punto de salida no que iban a iban a hacer un acto político aquí que es lo que se ha hecho pero si el acto político señor alcaldesa está anunciado en las páginas de señor tetamanti cuando usted me dijo que fue lo que me pidió el salón de plenos para eso para reuniros aquí y dar aquí como punto de partida todo lo demás no le estoy mintiendo señor zarco esto es lo que se dijo no no pero yo no lo considero un engaño luego se reunieron aquí y unos hablaron pues vale pero vamos no voy a entrar no no señor tetamanti que no vamos a entrar que es que esto es ganas no se si señor Jimeno quería decir algo yo no le quería echar a usted la culpa señor zarco que ya no me ha engañado y no tergiverse las palabras no tergiverso nada no tergiverso nada tengo la contestación que usted me ha dado y lo que pasó en el salón de plenos del ayuntamiento y usted cuénteme cuénteme la película que quiera y a todos los vecinos quería usted decir algo que no le voy a echar la culpa a usted señor Jimeno que no le voy a echar a la alcaldesa no se preocupe usted que usted puede hablar aquí si usted es la alcaldesa le deja hablar usted hable todo lo que quiera la que me engañó fue la alcaldesa usted no me engaña lo que quiero decir es que a lo mejor no le engañó porque no sabía lo que íbamos a hacer le pedimos permiso para usar esto pero nunca se le dio un listado de lo que íbamos a hacer o sea no había un plan o sea no estoy se sabe defender muy bien solita pero quiero decir que no le dio pero como este no es el caso entiendo que usted le ayude como este no es el caso de defenderse bien entiendo que usted le ayude pero que me parece bien que me parece bien que usted pero si si pueden ustedes intentar hacer la actividad que ustedes consideren oportuno pero lo que estoy intentando sacar a la señora alcaldesa es decirme puede usted hacer la actividad que usted quiera a ver señor Zarco por favor que ya no vamos a entrar en más debate la señora López si quiere no me ha contestado señora alcaldesa le he preguntado si todos los partidos van a poder realizar la misma actividad que se ha ido aquí no por supuesto que no entonces ya está será a mi criterio será a mi criterio usted no autorizó esa actividad si si pero el siguiente ya o no o será a mi criterio depende depende de si sea fin a mi o no en el próximo pleno después de oír después de oír lo que he oído aquí y lo que ha dicho usted señora alcaldesa en el próximo pleno este pequeño partido que solo tiene un representante presentará contra usted contra usted a ver señor Zarco por lo menos una moción de censura y los concejales todos ellos que les ha contado aquí que es lo que quieren hacer lo que quieren hacer y no lo quieren apoyar que no lo apoyen que usted no me cuente más películas señora alcaldesa no el que tiene que dejar de contarlas es usted que yo le contesté ese día y le dije por supuesto que podrán pedirlo y está aquí repitiéndomelo y repitiéndolo mil veces y ese día que me llamó por teléfono me dijo yo también podría pedir el salón de plenos y le dije pídalo y ya se verá si se puede dar o no señora alcaldesa yo no le he dicho eso hombre vaya que no me lo dijo por teléfono usted no puede poner en mi boca lo que quiera yo lo único que le hice y fue cuatro preguntas y me preguntó exclusivamente le dije que no señora alcaldesa me dijo que no se iba a hacer eso aquí y eso es lo que me ha contestado ahora sí que está mintiendo señor Zarco ahora sí que está mintiendo y se lo digo claramente yo le dije usted pídalo y ya veremos si se da o no se da hombre por teléfono me lo está diciendo ahora no y por teléfono el día que llamó como tiene por costumbre el que está mintiendo es usted y se lo digo claramente está mintiendo porque mi respuesta fue esa sigo diciéndole que quien ha mentido desde el principio pero lo pone tan difícil es usted señora alcaldesa no lo pongo difícil no lo pongo difícil intento que diga usted la verdad y eso es lo que le he dicho lo que le acabo de decir lo que le dije por teléfono ese día pero ahora mismo tengo claro que lo tengo muy difícil para decir que sí a cualquiera que venga a pedirlo gracias a usted lo que tiene que dar las gracias a usted es decirle que no a su grupo de gobierno que no me va todo esto viene porque le escuece el tema no tiene nada que ver con el salón de plenos no me escuece el tema veo que usted se ha cometido contra el resto de los partidos políticos de este municipio algo creo que es grave nada más señora López que no sé si quería hablar o preguntar ya tampoco sabe yo le hago un ruego al señor Jimeno encadenado con una pregunta que le hice en el pleno anterior relativa a los parterres que se están de los árboles que se estaban rellenando con un tipo de viruta vegetal y es que se reconsidere el rellenar todos los parterres con ese material que yo entiendo que medioambientalmente será más ecológico pero lo que es cierto es que se está convirtiendo en un sitio para los excrementos de los animales o sea que al final en muchos de los sitios aunque supongo que eso se echará encima y se volverá a echar a reponer pero lo que es cierto es que muchos están llenos de excrementos de animales ya sé que entramos en el debate del civismo de los dueños de los perros pero lo que había anteriormente ya sea en el plástico que se ponía o madera o el tipo que sea pues da una sensación de muchísimo mayor limpieza pues que se reconsidere el rellenado sobre todo a lo mejor en las zonas más transitadas en las aceras más transitadas lo consideraremos lo consideraremos gracias señor Parlao muchas gracias volviendo al tema del nombre este del parquecillo que ha salido a colación de quienes han partido la idea de ese nombre no está en ningún callejero a nosotros nos ha venido así en el listado de o sea aquí nadie lo hemos bautizado pero alguien lo habrá puesto de hecho yo pregunté que quién era la Lola y me lo explicaron porque tampoco sabía que se llamaba exactamente que tenía un kiosco allí pero eso es eso mismo o sea que nosotros nos vino hablando de las mejoras que se podían hacer en el listado apareció con ese nombre o sea que no ha sido idea de nadie de los aquí presentes vale alguien que lo conocía exactamente por ese nombre y se ha quedado así bueno pues un poco no sé no está eso aprobado en ningún pleno creo que no y no ni en los callejeros sale así vamos por lo menos lo que nosotros hemos visto hemos estado buscando y no aparece por ninguna parte y de hecho sí que creo que hay una placa que pone Felipe II parque de Felipe II en esa zona pues yo que sé y también me han hecho un comentario sobre el programa del mes de marzo en el que la gente considera que no hay mucha presencia de información sobre la Semana Santa entonces es solamente un comentario salvo el cartel y creo que hay pues eso la exposición pero no se hace mucha más referencia a la a la Semana Santa entonces creo recordar y le hablo de memoria no me haga mucho caso que se le solicitó el programa de actividades y porque sabe usted que ese programa se cierra con un mes de antelación o sea ahora se está preparando el del mes de mayo y hay que dejarlo y creo que en las fechas en las que se mandó impresión todavía no tenían el programa definitivo de de Semana Santa pero preguntaré 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 a ver por qué ha sido a mí es el comentario que me han hecho y que se ha echado en falta independientemente de la programación hay hay actos y y procesiones varía poco o haber hecho alguna más referencia a a todos vamos no sé quién se lo habrá comentado lo que pasa que sí que ha pasado que programas de la Semana Santa como tal hacen pocos pocos para la demanda que hay entonces claro la gente venía a pedir y el único que estaba es el nuestro es un problema de tirada también que deberían hacer más para que la gente aunque fuera de los pequeños tuvieran tuvieran más por eso buscaban en el otro pero yo creo como dice el señor Erraiz que el cartel sí que estaba porque nos lo dan con mucha antelación pero la transformación no nos la habrían pasado porque si no igual que se ponen otras cosas o claro pero el ayuntamiento a lo mejor sí que tenía que haber ya pero nosotros pedimos la información eso es como algunas veces nos sale la del auditorio la del coliseo si no nos la mandan a tiempo no podemos inventar los horarios ya pero bueno pero por eso se puso el cartel para que la gente supiera que luego iba a poder buscar más información es que luego si no no podemos ya bueno esta es la sugerencia sí sí pero digo que seguramente viene a raíz de eso porque sí que venían la gente pidiendo el programa de semana santa y no había que luego volvieron a traer ya pues el miércoles o sea el día ya media hora de semana santa señor blanco sí bueno intentaré no no hacer sangre digamos pero sí señor jimeno tengo que hacerle algunas preguntas empezando por el final usted ha hablado que diciéndose la mirada hacia nosotros que hayamos colaborado con ese deleznable toda la exposición anterior que había hecho es decir que hayamos colaborado con la corrupción porque lo que usted acusaba era de corrupción cuando se refiere a hemos colaborado ¿a quién? se refiere mirando hacia acá ¿a quién? no pero si usted en su despedida ha dicho ustedes y entiendo que nos ha incluido a todos o sea yo entiendo que eso será en el calor del debate político y yo le ruego que se disculpe porque hay personas que ni formábamos parte del equipo de gobierno y como le ha explicado mi portavoz no ha habido ningún delito de corrupción ha sido objeto de pronunciamiento en la sede que tiene que pronunciarse y usted hará la autorización política que quiera pero yo sí que le ruego que pida disculpas por una acusación tan grave como de corrupción sin más y ahora seguiré preguntándole cosas para que usted llegue a la misma conclusión que yo usted se disculpa por ese acaloramiento señor Jimeno por favor con el micrófono que si no se oye nada pido disculpas a los que no estaban en ese gobierno o sea es selectiva la disculpa bueno no hay problema voy a seguir haciéndole preguntas para que lleguemos a una conclusión perdón si luego si luego vas tú usted forma parte de la junta de gobierno local actualmente bien y me puede usted decir cuántas obras cuántas licencias de obra ha votado favorablemente de licencias de chalets individuales más o menos cuántas ha votado a favor más de dos más de cinco más de cien si me puede facilitar la relación completa no ha dicho más de cien no no creo pero bueno no no ha dicho más de cinco más de diez y más de cien no ha dicho si me puede facilitar la relación se lo agradezco porque es dar una tecla usted ha votado a favor de licencias de obra de edificación de vivienda colectiva vivienda colectiva algún proyecto de vivienda de varios pisos no usted ha firmado o ha votado a favor de licencias de apertura de establecimientos sí sabe cuántas más o menos también no usted ha firmado la licencia de apertura del hotel Victoria Palace la nueva o como se llame ahora que no sé si es un ex o un se ha firmado o ha votado a favor en todos esos casos que usted ha otorgado ha votado a favor tenía tenía informes favorables de arquitecto y de secretario sí usted ha votado a favor de alguna licencia de obras de apertura de funcionamiento de instalación de que haya habido usted ha votado a favor cuando el informe ha sido negativo nunca y usted ha votado en contra de otorgar una licencia de obras en contra fíjese lo que le digo con un informe favorable del arquitecto y de secretaría usted ha votado en contra porque ha considerado que eso era ilegal todavía no todavía no hasta ahora usted sabe que si vota en contra usted estaría prevaricando ¿verdad? bien entonces ¿por qué acusa usted a la junta de gobierno que otorgó la licencia al igual que usted está otorgando a diario ¿por qué está acusándole de prevaricación o de corrupción? ¿cuál es? ¿por qué usted no es corrupto? mientras ante los mismos hechos mientras no se muestre algún hecho igual un día aparezco ¿y usted está demostrando algún hecho de los que afirma? usted señor Jimeno el micrófono por favor que es que si no luego no se oye nada ¿ah? ¿está encendido? es que desde aquí yo no veo la luz ¿usted está seguro? usted está seguro a ver señor Blasco perdón que parece que estamos en un juicio entiendo a dónde quiere llegar pero que no estamos en un juicio pero ya me entiende no yo le podría decir que es un mentiroso que no que entiendo a dónde le quiere llevar pero me refiero no le estoy diciendo lo que le dije en las primeras juntas de gobierno local a las que asistí le dije hátese usted los machos señor Jimeno porque sea objeto de cualquier querella ¿por qué? porque mañana va a venir cualquier persona que se considera lesionada por el otorgamiento de una licencia de una obra de un chalé el vecino al lado la va a denegar cualquier tribunal en base a cualquier informe pericial porque tiene otro criterio el perito y usted se le podrá decir corrupto así de sencillo así de sencillo y usted habrá prevaricado y así es donde a usted le etiquetarán pero es así de sencillo si usted no quiere entenderlo haga la utilización política que quiera pero por favor seamos serios aquí por lo menos luego usted los mítines eso que hoy esto es ruego preguntas y mítines el pleno está haciendo si usted quiere darnos un mítin yo también puedo hacerlo y decirle cosas muy gordas y traería al pleno alguna pincelada al pleno siguiente de cosas gordas que aquí han sucedido y que usted conoce y traería alguna pincelada para que todos nos deleitemos y seamos que esto no es una amenaza que yo lo cumplo que al igual que el señor Zarco o que el señor mire usted si todos nos vestimos por los pies somos muy mayocitos yo lo diré a la cara traeré documentación y probaré determinadas cosas que usted ha firmado pero es así de claro y me puede usted indicar en qué fecha dice que ha sido el trámite último que hizo el anterior equipo de gobierno respecto a la modificación del Zaburdón a la modificación puntual ese que dice que dejaron en la mesa fue de marzo del 2015 puede ser marzo y ustedes cuando entraron a tomar posesión las elecciones fueron el 29 de mayo 15 de junio por ahí fue el primer pleno algo así porque no la impulsó a usted desde el 15 de junio es usted quien tiene que mandar las cartas es usted quien tiene que impulsar la modificación puntual no es correcto o sea ahí se dejó en un estado de tramitación y eso tiene vida usted le está dando la vida que tiene que tener esa modificación puntual usted como he dicho también en otra ocasión aprobaron otra cosa dos días después de saber los resultados cuando se pone no 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 si ahora ya olvídese del tema del tema anterior de Teresa Verganza yo estoy ahora con la modificación puntual que usted dice que no con la del polígono donde hablamos de la edificabilidad de las partes de bajo cubierta etcétera usted dice que eso se aprobó en marzo y que ahí se ha quedado y que no se ha impulsado la modificación pero si son ustedes los que la pueden impulsar ustedes los que pueden y deben impulsar digamos que es la herencia recibida la planificación que usted no está de acuerdo pero hombre no acuse de que el partido popular no impulsa el partido popular impulsó hasta que estuvo gobernando ahora estamos en la oposición y ustedes no han impulsado pero díganlo así de claro no digan a los comerciantes que es que el partido popular lo paralizó no no hizo hasta donde podía ser hasta donde podía ser pero bueno don José María se ha sentado usted en la silla de mi concejal favorito ¿la toca? pero vamos desde el cariño y el respeto sí, sí yo siempre le doy el respeto porque no puede ser ahora he perdido la chuleta pero yo creo que la tengo en el móvil ah sí ¿cuándo va a solicitar usted la exención de las tasas impuestos a los comerciantes y profesionales que abran negocios en el centro? sí, lo digo porque usted cuando usted se presenta como concejal de vecinos usted después de decir que es de aquí etcétera que es necesario tomar urgentes medidas urgentes medidas que revitalizan y protegen el pequeño comercio que no está en situación de igualdad respecto de las grandes cadenas algunas de las soluciones son y ahora usted es concejal de comercio la exención de tasas e impuestos a comerciantes y profesionales que abran negocios en el centro lo digo porque yo estoy pensando en abrir uno para esperar ¿cuándo va a pedir la exención? bueno han tenido cuatro años pero no está mal ¿y la gratuidad del aparcamiento en el centro? ya sea en zona azul o en los aparcamientos municipales los concertados de 90 minutos no, no los aparcamientos también la gratuidad para competir con las grandes superficies ¿esa para cuándo? lo digo para que cumpla su programa si mejor su promesa es para saber seguiremos intentándolo vale ya tiene poquito tiempo ya y después había también una exención de las obras menores de todas las tasas de obras menores la proponía esa es muy fácil ¿o no cobrarla? si no si quiere vamos entra en su página web y lo ve y hay otra exención le digo para que haga los deberes y yo el próximo pleno usted no tal y nosotros votamos a favor todos por unanimidad exención de tasas para la concesión y cambio de titularidad de licencia de apertura para negocios que no precisen de un proyecto técnico ni de evolución ambiental supongo que querría decir evaluación solo se precisará es decir cualquiera que cambie la titularidad del negocio con presentar una instancia y ya está ¿vale? ¿para cuándo eso también? pues si ustedes me contestan el siguiente pleno con un calendario como lo llaman un cronograma esas cosas modernas su compañera me lo decía en inglés los food trucks aquellos si usted me lo quiere decir en castellano se lo agradezco para saber si es que por en fin porque de verdad que esto es muy ilusionante yo estoy muy ilusionado quiero abrir un negocio no quiero pagar y voy a hacer una reforma tampoco quiero pagar entonces soy muy egoísta lo comprendo pero me agradaría mucho que las cosas se cumplan para bueno para darle un poco la bienvenida el otro día fue cordial hoy ya es sería ya estamos trabajando y por último querido Esteban una alusión nada más que sí que el afecto y el acogimiento sabes que desde el principio de la legislatura hemos tenido buena sintonía y que la seguiremos teniendo es decir que desde el respeto y el cariño nos podemos decir lo que queramos siempre y cuando no realicemos acusaciones como las que ha realizado el señor Jiménez es decir que a mí en la batalla política yo tengo la piel muy dura si no la tengo muy sensible es decir se me puede decir lo que quieras desde el respeto desde el cariño lo que quieras vale gracias señora Ron sí dos preguntas creo y corréjame si me equivoco que hay unas obras previstas en la calle cada niña la nueva para comenzar la semana próxima o similar ¿cómo van a repercutir en la reordenación del tráfico? ¿se ha informado a comercios a colegios a colegios de la zona de cómo va a repercutir esas obras necesarias en ello? se realizó un plan de de tráfico entre el departamento de obras la empresa que va a realizar y policía local y se ha pasado toda la información a comunicación sé que está subido a web a redes sociales y creo que se me ha enviado contacto le hablo de memoria empresa de transport vamos Alsa no sé si a colegios no lo sé tendría que asegurárselo perdón si no se ha enviado pues le rogaría que se hiciera llegar a yo sé que se ha enviado sé que se ha enviado a gente pero no puedo asegurarle a quién ahora mismo porque me enviaron un correo diciéndome avisado pero no ahora mismo no lo tengo en mente porque creo que la repercusión será grande se ha hecho con suficiente antelación creo que lleva más de una semana colgado todo para que la gente para que la gente pudiese ya que son vías que afectan igual que mañana por un acto se nos va a cortar medio pueblo durante una hora aproximadamente que todo el mundo lo sepa y que esté al tanto y luego tras la alarma social de estas últimas semanas con los intentos de secuestro a menores en centros escolares que bueno pues comprenderán que también en el municipio hay esa alarma que ahora cada vez por suerte va rebajando esa intensidad de miedo de las familias no sé si se ha reforzado por parte de la policía en la presencia policial en las entradas y salidas de colegios como si me consta que en otros municipios cercanos sin haber ocurrido nada por suerte sí que se han efectuado un aumento de la presencia policial en esos momentos no sé si aquí se ha ocurrido o sea se ha hecho o no como bien sabe después de fueron tres creo cuatro porque hace más de un mes los intentos de secuestro cada uno con unas características muy distintas a los que la Guardia Civil daba veracidad a todos pero no se sabía muy bien el por qué creo que está todo bajo secreto de sumario no se ha vuelto a decir nada es más las propias familias pidieron respeto y que se estuviese en silencio desde la delegación de gobierno se hizo público que habían pedido el aumento de presencia policial es cierto que de manera oficial a nosotros nunca nunca nos ha llegado nada nunca se nos ha indicado que teníamos que reforzar en los centros escolares nuestros nuestro me refiero a San Lorenzo del Escorial por la propia configuración en 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 el Alfonso el mantenemos el mismo servicio que había es decir un paso un policía en el paso de peatones porque con la propia seguridad del monasterio entendíamos que estaba estaba cubierto en las conchas se mantiene un policía en el cruce y una pareja de proximidad en las puertas porque están en un preventivo de bullying y en los de abajo por proximidad tampoco se consideraba que hacía falta reforzarla por proximidad donde está el policía de tráfico me refiero a las puertas de los colegios tampoco ha habido más incidentes ni nos han pedido ni nos han pedido nada más señor francio un ruego hace un mes que tomamos posición los nuevos concejales y tanto en la página web como en el portal de transparencia sigue siendo actualizada la información faltan datos de los nuevos concejales y el portal de transparencia sigue apareciendo el señor Martín señor Ajates como pueden observar en ciertas partes hay partes aquí y partes que no se rogaría que actualizasen tanto los datos que faltan de los concejales nuevos y eliminarse en los que ya no están en la web tiene el portal de transparencia en las dos y luego señor Jiménez manifestarle mi total decepción sabe que siempre lo he respetado siempre he tenido siempre he tenido un cariño especial pero me parece que lo que ha hecho usted hoy ha sido lamentable insinuar lo que he insinuado sabiendo cómo son las cosas me parece lamentable esta actuación de hoy ha sido lamentable siento no decirlo pero me ha decepcionado tremendamente muchas gracias señor Rufo buenas tardes vamos a ver lo primero señora alcaldesa es de agradecer la rapidez con la que ha buscado la información referente a la mancomunidad de servicios sociales y me parece decirla que si esa rapidez y celeridad la aplicase a otras cuestiones que se usan en el pleno y a responder las preguntas que también se formulan en el pleno nos iría mejor pero de todas formas igualmente ya le traeré yo una lista con actos a los que usted como representante de todos los vecinos ha dejado de asistir ya se lo traeré yo también no hace falta yo no he dicho que voy a todos que usted sí bueno eso ya se lo diré así que no hace falta vale bueno lo veremos ya se lo diré pero vamos a agradecer y la rogaría que esa misma celeridad por ejemplo igual que las preguntas que le ha preguntado a mi compañero Carlos tuviera la misma celeridad a la hora de respondérsela a la hora de respondérsela todas las preguntas al siguiente pleno para el siguiente pleno exactamente o los consiguientes o los consiguientes nada más de acuerdo de acuerdo es lo que se intenta siempre preguntarle al señor Jimeno por el tema aunque lo hemos estado hablando antes por el tema de la moción que se aprobó sobre las fuentes porque he visto que también me lo ha comentado que hay una partida en las inversiones financieramente sostenibles para el mantenimiento de las fuentes si ya me ha comentado que se iba a aplicar pero vamos que como estaba el tema y ya enlazo con otra pregunta y era pues que hace dos semanas subí por la carretera de Abantos las barreras si estaban cerradas se podían levantar y demás pero a la entrada creo que era de la barrera de Pata Seca había una máquina de asfaltar y era pues preguntarle si es que tienen pensado asfaltar la pista forestal o que se tiene pensado hacer gracias hay un perdón hay un enlace hay un trasvase de agua desde Guadarrama que va a un punto determinado que ahora mismo no recuerdo su nombre y es lo que estaban asfaltando eran las obras que hicieron para condicionar el acceso a tu trasvase fue un no sé si cuatro cuatrocientos metros menos no sé llamó la atención que estuviera a la altura de la barrera exclusivamente hicieron eso por cerrar cosas que se han quedado sin concretar del todo me han confirmado que la información de las procesiones se pidió y no nos la dieron a tiempo para poder publicarla se les pidió y no llegó por eso no estaba en la programación por ejemplo en la romería se ponen en la fiesta se ponen porque llegan a tiempo aquí no llegó y no se pudo poner por ese motivo y el señor de información de las obras se ha pasado nota a el ayuntamiento evidentemente alza residencia mayores taxis pymes y guardia civil por lo que veo no se ha pasado a colegios con lo cual mañana pediré que le pasen a la dirección de todos los centros y con respecto a lo del programa con respecto a la programación de Semana Santa sí que es cierto que este año posiblemente por la propia dinámica de la Junta de Cofradías la información ha venido muy escalonada produciéndose incluso el caso de que las mesas petitorias las solicitaron el día antes por la mañana quiero decir que no quiero que sirva esto como crítica sino me imagino por la propia organización de ellos y ha venido todo no con la antelación que solía venir simplemente eso del tema de las fuentes señor alcaldesa para contestarle al señor Rufo en principio son fuentes ornamentales las del centro del pueblo y exteriores que hemos hecho un catálogo y hemos hecho una aproximación de lo que puede costar su reparción pero hasta que no hagamos el proyecto en detalle no vamos a saber a cuántas fuentes podemos albergar porque sí sabemos un poco cómo están pero no están analizadas en detalle muchas gracias pues damos por concluido aquí el pleno para que la señora secretaria y el señor interventor puedan retirarse hacemos un receso de cinco minutos y damos paso a los rogos y preguntas del público gracias Gracias. 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 Vamos a comenzar con los rogos y preguntas del público. Vamos a comenzar con los rogos y preguntas del público. Adelante, sí. A ver, señores concejales. Buenas tardes. Me gustaría dirigirme al concejal de Policía de Seguridad. Querría saber si le han pasado un parte policial de ayer a las once y media de la noche. Pregunto porque hay veces que… El señor Martínez me comentó que hay veces que le llegaban los partes policiales con dos meses de retraso. Gracias. Me gustaría muchísimo que se informara sobre el tema. Cierto hostelero estaba porreando un portal histórico, molestando y creando daños. Y me gustaría muchísimo que se informara sobre el tema y, si quiere, después lo comentamos. Hay un almacén, como sabe, que no está autorizado por el propio ayuntamiento, que se sigue utilizando en una vivienda para molestia vecinal, para perjuicio a la salud y para grave deterioro del legado histórico. Todos los días la policía local, que es el estacionamiento de la policía local, tiene la ocasión de ver este tránsito de materiales y, que yo sepa, no ha tomado actuación alguna. Agradecería muchísimo que se tomaran las medidas efectivas y contundentes para que cesara el uso de ese almacén irregular, no autorizado y lesivo. También agradecería muchísimo que el apartamiento que tiene destinado la policía local a la policía local y a otros vehículos de servicios públicos, fuese realmente un estacionamiento reservado para ambulancias, seguridad y otros vehículos públicos, como pueden ser mantenimiento, limpieza, etc. Sigue estando ocupado por vehículos privados y sigue siendo de uso privativo de un grupo hostelero. Se ha comunicado repetidamente al ayuntamiento y ya va siendo hora de que se tomen medidas efectivas. Por ahora, paso el micrófono a mi colega. Espera un momento, que iba a contestar el señor Erraez, creo. Sí, sobre el parte policial, acabo de mirarlo, no me han pasado nada, no tardan dos meses, normalmente cada dos días suelen pasarme informe de todo lo que ocurre. Sí, sobre el almacén declarado ilegal o no, yo hasta donde sé, sé que hay un proceso judicial en marcha, creo recordar, y hasta que no se pronuncien los órganos, organismos competentes, no se puede hacer más. Y con respecto a los vehículos privados que usted dice, debe decirle que no son vehículos privados, son vehículos camuflados de la Guardia Civil que vienen a los juzgados y que están debidamente autorizados por este concejal. Verá que tiene una tarjeta puesta adelante que pone vehículo autorizado. Estaría maravilloso que esa tarjeta se aplicara porque esa tarjeta no existe en los vehículos que aparcan rutinariamente, tanto para carga y descarga como para otros usos propios estrictamente de hostelería, a no ser que carga y descarga de quesos o de material de limpieza también sean vehículos camuflados. Le agradecería que lo comprobara fehacientemente. No hay tal proceso judicial. Hay tres inspecciones de sanidad y con ello se pronunció el ayuntamiento. Y yo tengo el escrito, firmado por el secretario entonces, que decía que ese almacén no estaba autorizado y no podía estar operativo. El problema está en que mientras no se tomen medidas para que sea efectivo… Continúa. Buenas noches. Hoy voy a ir tranquilamente, despacidamente. No tengo ninguna prisa. Llevamos aquí desde las seis de la tarde, aguantando vuestros discursos. Que yo creía que me había equivocado en el sitio y estaba en la Asamblea de Madrid. Quiero… Voy a hacer preguntas. Quince preguntas. Voy a dar un comentario sobre el día de ayer y tengo aquí una cosa. Comentario personal sobre la situación de España de la transición. Entonces, empiezo. Señora Caldeza, primera pregunta. ¿Cuál es su plan para el Valle de los Caídos? Hemos llevado propuestas. Nosotros, o sea, me imagino, no sé, quiero decir, no es lo mismo si se refiere al Valle de los Caídos y a su entorno o a qué hacer con la gente que está allí enterrada. Yo me refiero a Valle de los Caídos porque para mí es todo. A mí, el señor Francisco Franco hablaba mucho con mi abuelo y dijo que jamás será entrenada a Juan Carlos I. Pero, pero las tumbas, el que quiera, pero claro, hay gente muerta en las cunetas por la izquierda que no se saben a notar como perra muy no seca. Hace unos meses, le dije a Montes, vamos a hacer una ciudad deportiva. Vamos a reivindicar el Valle de los Caídos porque es una parte de este pueblo. Olvidaros de quién estoy. Reivindicar y trabajar. Como sabes, hemos llevado propuestas relacionadas con el deporte, con el señor Montes y con el anterior concejal de deportes, pero por ahora no han prosperado las ideas que hemos llevado. Segunda pregunta que voy a hacer, aconsejar a mi amigo Francisco Herrera. Digo, amigo, que ya le partí de los de lenta, pero amigo de nadie tiene una cabeza cuarenta años. Cuando yo iba a la voz y tomaba las copas en la voz. Paco, amigo, se te ha olvidado. Se te ha olvidado. No, que no tiene tantos años, le has hecho mayor. Se te ha olvidado incluir en el programa de fiestas de semana santa. Lo que te ha dicho Piri. Y es la segunda vez que te pasa. O sea, ¿qué te pasa a ti con los santos? Porque luego va por detrás en la protección. Álvaro, lo hemos comentado, igual es que no estabas. Yo estaba pegado. Cuando la ha preguntado a la señora Parla, sí, pero luego yo he aclarado porque me han pasado la información. Se les pidió la información y no la dieron a tiempo para salir en el programa. Por eso solo se puso el cartel, que era lo único que teníamos. Muy bueno. De la UAD no hace cuarenta años, ahora quince, dieciocho, veinte, más o menos. No, pero cuando yo estaba, no. De Maramás, pero no cuando yo estaba. Con respecto a la semana santa y el programa, de verdad, no se lo gusta creer, pero yo no tengo nada que ver en la elaboración del programa. Es cierto que el ochenta o el ochenta y cinco por ciento de los actos que recogen son actos de cultura, pero el programa lo elabora el Departamento de Comunicación con lo que le van enviando desde las distintas concejalías o, en este caso, desde la Junta de Confladías. Es decir, que yo veo el programa mensual cuando sale, igual que usted y que todos ustedes. Señora alcaldesa, a ustedes parecen un mal que nuestros mayores cobran, les llevan el cero veinticinco y los políticos ganéis los sueldos que ganáis. Nosotros no nos hemos subido el sueldo, eh. Ni el cero veinticinco. No me parece suficiente la subida, pero nosotros nos hemos subido menos. Y, señora alcaldesa, ¿cuándo va usted a subir el sueldo a los pensionarios públicos? Eso según lo estipulado. Me parece que para este nacional es un cero setenta y cinco, ¿no?, lo que se ha aprobado. Cero setenta y cinco, ¿no? O más. Uno setenta y cinco, ¿no?, me parece. Bueno, es lo que ha salido aprobado, es lo que se le subirá. Señora alcaldesa, usted ha mentido, ¿no te plena? Ya me lo han comentado antes. ¿Usted va a tomar los actos? No, 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 al revés. Lo que he dicho es que yo nunca he dicho que vaya a todos los actos. ¿Usted por qué no va a tomar los actos de Semana Santa, representando como bien iba mi amigo José Luis Fernández Quejo y del Pozo? Porque usted representa a todos los ciudadanos, no a este banco ni a los de izquierdas. Usted, y ese es el segundo año que le hago la pregunta. Yo solo en los actos de Semana Santa, en todos los que se celebran, yo decido y puedo ir a unos sí y a otros no, y mantengo el criterio que mantengo. Igual que eso a uno le puede parecer bien o mal que vaya a una determinada exposición o a una determinada conferencia. Pero usted está representando a todo el pueblo, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Para eso también hay concejales delegados que van, muchas veces son ellos los que van también. Aquí, representando al ayuntamiento, estamos los 17. El viernes santo tiene que ir a Cárdenas, no puede lograr nadie. ¿Usted sabe qué día fue ayer? Sí, domingo, 1 de abril. ¿Usted sabe qué pasa el 1 de abril? ¿Usted lo sabe? No sé, o sea, han pasado muchas cosas, no sé a qué se refiere. ¿Usted no sabe qué hace desde el año, Francisco Franco? ¿Usted ha visto el vídeo que ha salido en los móviles de toda España ayer? No, a mí no me ha llegado ningún vídeo. Pues yo le aconsejo a usted, y a partir de esta violenta, y a partir de los comunistas, sobre todo en esta corporación, que veáis ese vídeo. Y el próximo pleno, lo comentamos. Los concejales y alcaldes de San Juan, no, no, por eso no, porque por eso no es un partido. Yo te agradezco que ya vayáis caídos. Lo que yo nunca haré será ir a la Plaza Roja, aunque me invites tú. No se me ha perdido nada a mí en la Plaza Roja, y el bolsete de España tampoco. Entonces, voy a... ¿Sabe usted, Tatamante, que en este pueblo estaba medio gobierno, y aquí había cinco cines, y hoy no hay ninguno? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Tatamante? ¿Tatamante la crítica? Mire, Franco, porque yo ya me he cansado de hoy, tontería de su jefe, porque yo sé de qué partido es usted. A mí no me puede engañar usted. Ustedes, ustedes podemos, sí se puede aquí, ahora en Corea de Madrid, ahora en Madrid, pero ahora en Madrid, porque como creen, en el Estado, en Federal, puede impartir al Federal. Luego... Luego... ¡Ay! ¿Me puede decir, Candesa, qué pasa con el mercado? Porque con Franco, ¿verdad, Pepe? El mercado funcionaba. Ahora está muerto. Señora Candesa, ¿usted sabe que había asociaciones de vecinos en el francismo? ¿Que había? ¿Perdón, qué? Asociaciones de vecinos. Es que usted la conozco yo desde que usted era pequeña. O sea, usted asustía a la diputada de Alianza Popular. Sí, sí. Carmen Yorca. Carmen Yorca. Carmen Yorca. ¿Qué pasa? ¡Haber hecho pedido ustedes ellos? Sí, 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 hable, hable usted. No, no tengo ninguna tía que... por lo menos que se llame así. Igual alguna que haya sido diputada de Alianza Popular... Carmen... Yo... Carmen... No, no, no éramos familia. Ah, bueno, pero también yo estaba diputada. Que le caiga el papel. Esto ya está. Señor Corteja de Educación, ¿qué va a pasar con las casas de terneros? ¿Para qué se van a usar? ¿O no se lleves tú o es Montes? No, no lo llevo yo, no, no. No, por eso precisamente lo hemos llevado a las inversiones financieras sostenibles para arreglarlo. Y como he dicho antes, ahí vamos a montar un Coworking y estamos también en Coworking, un vivero de empresas y, como no es FoodTrack, pero... Y bueno, también estamos viendo la posibilidad de hacer un centro autogestionado para jóvenes que compartan esos espacios. Esa es la idea que tenemos el concejal de Juventud y yo y el equipo de gobierno. Bueno, ahora voy a decir, segundo, lo que ha dicho Carlos, el partido le va a apoyar. Que pretende tener más bien de censura. Y tenga cuidado a Cardesia, a ver si va a perder el puesto. Porque usted tiene dos cosas, mi amigo, el recante nuevo y usted. Pero la policía puede tener diez. A mí me dan cuenta de que usted si se pone chulito con Carlos y desde luego defiendo a mi jefe, primero porque es mi amigo, segundo porque me ayuda mucho en la vida y tercero porque estoy seguro sobre tener este jefe. Entonces, no he de respuesta a lo que usted ha contestado. Si aquí, aquí yo, Álvaro Cervés, estando en la Alianza Popular, vi la primera conferencia de la OTAN en el año 1986. Eso sí, no vino nadie. Pero el primer acto político lo hice yo. No tengo tantamante que yo digo la verdad. A la semana siguiente me copiaron la idea y vinieron gente, diputadas. Usted no ha hecho nada. Pero si usted deja el salón al señor tantamante, se tiene que dejar a todos los grupos. Álvaro, como he dicho, el señor Zarco me llamó un día o dos días antes y me hizo la pregunta y yo le dije, usted pídalo y si se puede, se dará. Ahora dice que no lo dije. Pues vale, no voy a entrar a discutir ni va a ser su palabra contra la mía. Creo que hemos demostrado, no solo en el salón de plenos, en Casa de Cultura, que los espacios están abiertos a todos. Y creo que lo hemos demostrado suficientes veces. Pero podéis hacer la lectura que queráis y no voy a discutirlo más allá. Que os parece un motivo suficiente para una moción de censura y encontráis los apoyos, no 10, 15 o 16. Estupendo. Si tenéis los 16 hasta yo voto. Me da lo mismo. Álvaro, aquí estamos para trabajar. Estamos para trabajar. Y yo tengo claro que puedo estar aquí o puedo no estarlo. Y que si estoy ahora mismo es por los apoyos que ha habido y que puede dejar de haberlos. Y no le doy más importancia. Es así. Y seguiré trabajando aquí o en otro sitio. Pues mire, yo le voy a coger la palabra. Carlos, con tu permiso. El miércoles lo llevamos a la unión de partidos. Después me voy a pedir aquí. Es verdad que con fe y trabajo, con ellos antes de estar a la corporación y los pueblos que me están escuchando, y los que están aquí también, se han votado genial. Pues Álvaro me voy a pedir aquí un acto. Porque Carlos, yo llevo un puerto en el partido, ¿no? Yo llevo la política de este partido como este desempleal. A mí me voy a pedir a todos los pueblos, lo que no sé si ahora o en noviembre. Con el vento de noviembre, porque nosotros somos orgullosos de nuestras ofechas. Ofechas de Franco, ofechas de José Antonio. Señora Caldeza, usted le voy a proponer un pacto. Ahora todos este año, porque si usted le propone a todos, que sepa la corporación, que sepa Puebla de Teneranzo, Caldezco. Caldezco. Caldezco ha presentado una propuesta para María Llantero, sobre los todos, y que pide 15 mil euros. Y que yo espero que el pueblo va a comer. Muy bien. ¿Por qué este pueblo cabe para peor? ¿Por qué este pueblo está renunciando? Porque les voy a felicitar, la semana 80 mejor en mi vida, se ha visto gente, se ha trabajado, yo felicito a la gente, pero ¿y luego qué pasa? Blanca, ¿qué pasa los demás días que no son mayas, que no es vegano, que no es Navidad o que no es Semana Santa? Yo llevo en este pueblo viviendo 40 años, 40 años y no he visto el pueblo, los últimos años de Pepe ya se notó la crisis y luego ahora la gente no vive en este pueblo, ¿qué está pasando? Nuestros jóvenes se van por las noches a Villalba, a Guarama porque no hay... O sea, es hora ya de que ha hablado y el cine va a llegar, que ha hecho la propuesta de partida socialista en la campaña. Me acuerdo de la protesta que hacían contra Pepe, es que no vale entrar en la posición, decir una cosa y le puedo hacer otra. Es hora ya de que habla de este cine, aunque aquí ya hay un cine. Es hora ya de que hagáis lo que os pedíais a Pepe. Señor Montes, Juan, dentro de un año tendremos la dicha de celebrar, que yo y yo he acabado a todos, de celebrar los 100 años de San Lorenzo como club. Yo hablaré con Carlos y plantearemos una moción. Pero yo quiero saber lo que va a hacer el equipo de gobierno. Bueno, no hace falta una moción ahora porque ya hemos trabajando exactamente tres meses y ha salido hasta los periódicos que se iniciaba con el centenario. Ahora mismo estamos inmersos en la invitación por parte del club y por parte del ayuntamiento del comité de honor, que hemos invitado a varias personalidades. Han contestado unas, otras no, que esperamos que acepten gustosamente también. Y bueno, hay un programa elaborado que intentaremos ejecutar y encima tenemos la suerte que el San Lorenzo y su presidente, a través de una gestión magnífica, ha conseguido que el segundo entrenador de Luis Aragonés, Jesús Paredes, esté colaborando en este proyecto, que yo creo que es una noticia magnífica. Señor, la alcaldesa pregunta, ¿va a haber toros o no va a haber toros? Con dinero municipal entiendo que no. Si un ciudadano… Si hay una plaza y si alguien quiere, como un empresario, meter dinero… Pues le voy a hacer la pregunta, la pregunta del millón. Álvaro Echelbert ha presentado una propuesta para televisar en la zona que el ayuntamiento va a gastar 15.000 euros. Si los ciudadanos lo apoyan, ¿va a haber toros, sí o no? No creo que con 15.000 euros se puedan normalizar unos toros, pero vamos, no… Bueno, pequeños… Está a su lado el señor Pepón, el señor Fernández, que con menos dinero hizo una corrida, y si no es que me desmienta. Le costó 13.000 euros. ¿Eh? Yo pido 15.000. Pero es cuestión, cuestión interés. Porque le voy a decir una cosa, los toros están encardinados aquí, en San Luis del Coreano, y los toros llevan 200 años haciéndose aquí, desde cara al tercero. Ha venido Blanquita, y lo ha quitado. Señora Blanca Juárez Lorca. Claro, segundo apellido, tenencia de… La muerte de… Hablando de una presentación. Desde luego, a María Santiago, como usted me apruebe la propuesta, y no haya toros, ya hablaremos tú y yo. Señora Cardesca, usted deja hablar. Pero pueden tener… Fernández, que con respuesta he tenido una gran ventaja. Concitaba a su despacho. ¿Todo esto… ¿Todo esto que he dicho? ¿Por cierto? ¿Por cierto, por cierto, por cierto, si hablan de cine, sí o no? He dicho que pregunte desde que con mi consultora, señora Cardesca, usted deja hablar. Pero usted tiene un problema. ¿Qué pepe no tenía? ¿Usted deja hablar en los plenos? ¿Pero usted… ¿Qué caso hace? A la participación de los ciudadanos en este pleno. Porque de todas las cosas que hemos pedido… Ventura y yo… ¿Cuánto caso hace usted? Si usted no hace caer en los vecinos… Supenda esta parte de los plenos. Aunque yo no pueda hablar. Supéndelo porque para perder el tiempo… Yo no estoy. ¿Qué? Son ruegos y preguntas. Se supone que preguntan cosas al equipo de gobierno. Y se ruega cosas. Yo desde luego tomo nota de todo lo que dicen. Eso lo tengo claro y lo escucho. Nosotros les dejamos hablar. Bueno… A ver… Eso… Ayer… Uno de abril… Se celebra la victoria de los blancos. Victoria… Que si te voy a dar por parte… Del ejército… Republicano… Cuando Franco… Entre Madrid… Eh… Santiago… Tranquilo, eh… Cuando… Cuando Franco entra al Madrid… En 1947… En 1946… Hace un referéndum… Ya estoy acabando. En 1947… El 1947… En 1947… Se hace el referéndum… De la… De la… Situación… En 1969… franco nombre de su rechazo a juan y le dice tú tendrás que traer la democracia porque yo no puedo en 1975 muere franco cuál es la pregunta bueno que ve en 1976 de partida socialista y de partidos comunistas van en contra forma política con la ultraderecha y con otra izquierda y es y es la derecha y es la derecha la tormenta es capaz del sistema puede la pregunta muy muy fácil que elegéis pero todos porque no llegáis a los zapatos de él a franco tranquilo pero ya tranquilo que respetéis al hombre que ha traído otro sistema porque si la guerra se vuelve a peor el respeto hay que pedirlo a todos no vale sólo pedir respeto a un lado hay que pedir respeto a todo el mundo eh a todo el mundo con todo a nosotros no se nos está respetando bueno nosotros hemos querido hacer no vamos a entrar nosotros hemos querido hacer esto no lo han prohibido no vamos a entrar en eso ahora por ejemplo yo pido que se ponga que se ponga el yugo y la flecha que había en el santuario por ejemplo eso va contra si va contra la ley de memoria del caudillo yo lo respeto porque está hecha en el parlamento español estás pidiendo respeto hay que respetar vuelvo a respetar no vale sólo respetar lo que a uno le parece y lo que no no pero es que es que van a reírse de un muerto sabe bueno vamos a avanzar claro que esto es ruegos y preguntas de los el juego está muy claro el juego está muy claro que se respete la memoria del caudillo yo digo que se respete a todos y la memoria de todos adelante si hay alguna pregunta más porque si ellos hubieran ganado no pero estoy diciendo que respeto para todos y si no vamos a álvaro continuamos con otro tema por favor yo sí pues eso tienen que ser ruegos y preguntas de las cosas que afectan a san afecta a eso que alegreis de una vez en varios caídos para que ni sacaran nadie a ver adelante muchas gracias muchas gracias del último punto estoy con la alcaldesa vivimos en una sociedad aconfesional esperemos que multicultural y respecto a las dos actuaciones estelares del señor zarco comparto también la visión de la alcaldesa de el principio de libertad de expresión y respecto a la autoactuación estelares del señor fernández que una cuestión es que diga que ha hecho mucho y otra cuestión es que diga que el señor jimeno no ha hecho trabajo alguno habría que entrar en que se ha hecho y y que no se ha hecho el no puedo decir que todas las personas que han estado en en su equipo han estado como un elefante en una cacharrería pero ciertamente ese es su legado al respecto a edificios históricos la falta de protección de jardines urbanos el destrozo del monte y las urbanizaciones masivas entonces en ese sentido no es cuántos parques haces es cuánto no destrozas y cambia la perspectiva bien yo iba a dirigirme no quería dirigirme a los dos concejales que llevan apenas un mes porque entiendo que no habrían tenido tiempo suficiente para ponerse al día pero me gustaría el al responsable de sanidad y servicios sociales es muy breve en en el programa de abril hay numerosas referencias a actuaciones musicales en residencias de personas mayores o dependientes dada su vulnerabilidad me gustaría que se garantice su tranquilidad y descanso por el señor Diego Diez como concejal de asuntos sociales entiendo que es preceptivo su consentimiento previo individual de cada persona que está alojada en las residencias y que la sala esté insonorizada para garantizar que a nadie perturbe conociendo a las personas que están en residencias si de veras se desea su cuidado todo el año sería tal vez más afortunado facilitarles un acompañante en tareas manuales asegurarse que tienen su propio jardín la residencia interna y situar guarderías infantiles junto a las residencias de personas mayores comparten el cariño y es mutuo beneficio en relación al concejal José María Errant no pensaba hablar del tema pero dada la proliferación de potenciales nuevas terrazas el nivel de pánico está extendido en toda la población del centro porque este municipio tiene residentes no solamente consumo de alcohol y drogas no solamente actividades molestas hay gente que hace otras tareas en su vida que sean remuneradas o no sean remuneradas cuando hablé con su predecesor el señor Martínez hablamos de una moratoria en las licencias de terrazas mientras no se regularizaban las que ya se han concedido como es conocido la mayoría de las terrazas son no solamente irregulares plenamente ilegales se han dado sin informes policiales se han dado por ejemplo los bares de copas no pueden tener terrazas no lo permite la normativa y aquí se puede echar un vistazo Plaza de la Cruz calle Juan de Leiva según la normativa ninguna terraza puede ocupar más del 60% del espacio público como jardines o parques y se puede echar un vistazo entre la calle del rey y los jardincillos u otros otros espacios que ocupan bastante más del 60% también Plaza de la Cruz yo sé que la mayoría de bueno supongo que todas las personas que están en esta corporación no tienen la lamentable desgracia de vivir cerca de una terraza de un bar de copas o de actividades molestas pero merece la pena antes de dar una licencia de pasar por la experiencia que raya en tortura sinceramente muchas personas creen que la degradación el ruido la suciedad y la expulsión de habitantes o gentrificación se debe a que el ayuntamiento saca pingües beneficios con la mercantilización del espacio público pero sin embargo por una cantidad que apenas ronda 100 euros al año se pagan tres o cuatro mesas al año ese es el precio de la salud de una persona es decir sale gratis hay una sentencia bueno aparte de la directiva europea que tenía que estar traspuesta en la normativa una ordenanza municipal que no existe no tenemos ordenanza contra el ruido flagrante incumplimiento de la normativa tendría que estar traspuesta el 18 de julio del 2004 estamos en el 2018 hay una sentencia del tribunal europeo de derechos humanos que forzó el cambio de la doctrina del constitucional el caso de Moreno Gómez contra el reino de España del 16 de noviembre del 2004 esta sentencia es una más de las muchas que penalizan al estado español por su incumplimiento en garantizar el derecho fundamental individual al disfrute pacífico del domicilio la intimidad y el descanso la sentencia establece que el ruido es una violación de la inviolabilidad del domicilio y que había inversión de la prueba porque es la administración pública competente la que debe demostrar que ha adoptado diligentemente todas las medidas preventivas de control y de reducción a su disposición para proteger el derecho fundamental individual de cada persona insiste en que el domicilio no es el espacio físico de propiedad sino las condiciones del disfrute del domicilio por tanto la pasividad o inactividad de la administración competente en este caso la administración local sería suficiente prueba para condenar a esta administración una licencia de terraza supuestamente es una excepcional ocupación de la vía pública porque el terreno que se llevan mesas, sillas y todo el material de mobiliario se lo estás quitando a la gente para que pase y para que la gente disfrute de un lugar residencial porque el centro del municipio es una zona residencial y se está transformando las viviendas en cárceles donde mucha gente no puede ni siquiera abrir las ventanas ni ventilar yo conozco casos directos de gente que tiene que irse de sus viviendas porque no puede ni descansar necesitan o medicación o somníferos o etcétera etcétera y no hablar ya de la imposibilidad de estudiar en este municipio no hay ordenanza contra el ruido no hay una zona de protección acústica especial en el centro histórico no hay un servicio de inspección municipal ni aleatorio ni independiente el nivel de alcoholismo en este municipio es alarmante no hay una manzana de viviendas que no padezca el daño personal familiar y vecinal que el alcoholismo implica desde la plataforma contra el ruido también puedo asegurar que son comunes las prácticas mafiosas de locales de actividades molestas para intimidar a residentes que simplemente solicitan vivir en paz en su domicilio y se quejan por el ruido les da igual que haya personas mayores menores vulnerables las prácticas mafiosas incluyen llamar al telefón y de madrugada pintadas en portales seguimiento amenazas amenazas verbales amenazas de muerte denuncias falsas hay un largo etcétera a elegir por otro lado si alguien piensa en que la policía local actúa tiene enormes deficiencias a la hora de tratar el problema del ruido ¿cuál perdona? sí ¿cuál es el ruego o la pregunta concreta? que entiendo que esto era para ponernos en situación sí poner en situación pero me falta el comentar un momentín que me he traspapelado el papel sí las tres dos tres tres cuestiones son propuestas en primer lugar sugiero que la concejalía de comercio se limite a conceder las licencias comerciales es decir las compatibles con las zonas residenciales y para las licencias de actividades molestas insalubres nocivas y peligrosas como su nombre indica que se precise no solamente el consentimiento libre y voluntario es decir no por coacción no por intimidación de residentes y que implique también el informe favorable de la concejalía de sanidad de urbanismo de medio ambiente de seguridad y de transportes transportes porque el principal medio de transporte es andar a pie por las aceras y los espacios públicos que es parte de la libertad de circulación un momentito si hay más ahí por otro lado me gustaría brevemente decir la calle Juan de Leiva como la calle Freudia Blanca es prácticamente un fraude de ley lo que se hace al usar dinero público para peatonalizar para después seguidamente utilizarlas para actividades comerciales privativas con ánimo de lucro es como si yo pido dinero para hacer un hospital y después decido hacer una autopista respecto a la policía local que yo sepa todavía no hay código ético de la policía local no hay un protocolo de actuación contra el ruido la opacidad es extrema ni se facilitan la lectura de partes policiales por ruido cuando es obligado facilitar y sistemáticamente están desapareciendo las quejas vecinales del archivo municipal no sé eso sí eso lo he comprobado eso lo he comprobado el que perdón un momento que le estoy preguntando que esa acusación que dice no creo que del que del archivo se quiten desaparecen de los expedientes me parece sobre todo porque ahora mismo está todo digitalizado o sea que daría igual que se llevaran un papel no digo que sea reciente no creo que sea así o que se pueda decir así respecto a medidas preventivas además de citar a residentes en las inmediaciones para conocer los problemas existentes de ruido el cartel de solicitud de licencia de cualquier actividad molesta debería fijarse en la puerta donde se solicita esa licencia el ruido no solamente afecta a personas propietarias colindantes sino a residentes que viven en frente o cerca o que les afecte segundo se debería consultar como medida preventiva también a la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid al Instituto de Salud Carlos III que ha trabajado bastante en el tema de ruido a la asociación a pie o ecologistas en acción si se desea también se puede y se debe solicitar la medición oficial del nivel de ruido en las calles antes de proponer más actividades ruidosas y molestas y por último también es preciso solicitar un control de transparencia que garantice que no hay conflictos de intereses en estas licencias un edil sabemos que no es igual que un cuestor el primero vela por el interés público y el segundo solamente por la contabilidad y sorprende oír demasiado sorprende oír a concejales en el pleno decir que no se cumple el límite máximo de horarios hasta la una de la madrugada establecido por la comunidad de Madrid y sorprende oír a concejales preguntar que por qué no se da tal licencia de terrazas por ello para evitar dudas cuando la propiedad de locales molestos esté ligado a concejales o concejalas o que los bufetes de abogacía que solicitan licencias de terraza formen parte de los grupos políticos representados en el consistorio convendría descartar cualquier solapamiento de intereses o conflicto de intereses por ello sería deseable que eso se hace en cualquier asunto que se trate no solo en ese por ello sería exigible e imprescindible que se especifique quiénes forman las sociedades anónimas que solicitan licencias de actividades molestas y terrazas y quiénes son las personas propietarias de esos establecimientos en relación a Juan de Leyva mi propuesta las licencias se dan en junta de gobierno no se dan en el pleno pero sin información y se deciden allí y ahí como en el pleno en cualquier asunto en que alguno esté de alguna manera relacionado se ausenta o sea se hace así en todos los órganos en el pleno en la junta de gobierno no siempre no no perdón no siempre no siempre se hace siempre puedo comentar un caso después dado que prevalece el interés de menores mi propuesta en la calle Juan de Leyva es que se priorice la ruta escolar en el espacio central de la calle Juan de Leyva y se limite a una sola hilera de terrazas dado que está saturada es necesario para el tráfico peatonal también para grupos de visitantes y entiendo que por seguridad es obligatorio dejar acceso directo de vehículos en todo momento a ambulancias y otros vehículos de emergencia a las viviendas por ejemplo los portales del número 3 y del número 7 no tienen acceso directo y en relación a las actuaciones de la policía local me gustaría muchísimo que se corrigieran dos que conozco en uno la policía local realizó frecuentes visitas por una problemática del ruido durante años constaban certificados médicos e ingreso hospitalario en el juicio se citó al jefe de policía local a señor Mariano Navas y este declaró en sede judicial textualmente que él no leía los partes policiales ni hablaba con sus agentes en otro caso tras repetidas llamadas por el botellón de terrazas ilegales una ciudadana fue agredida físicamente por un tabernero por hacer una fotografía de esos terrazos ilegales que al parecer la policía local no percibía cuando tras la agresión solicita asistencia de la policía local el agente de turno afirma que acudirá tan pronto como pueda días más tarde ese mismo agente refiere que el jefe de policía no le permitió hacer su trabajo por lo cual lo que estoy sugiriendo es que se proceda a revisar la dirección de la policía local que está poniendo muchas gracias pero que claro es que no, ahora ya ha terminado que entiendo que en los ruegos y preguntas hay que intentar limitarse a hacer un ruego a una pregunta si luego quieren aportar información bueno pues la aportan la aportan por escrito por registro pero no creo porque incluso y creo que estás muy al tanto de la ley de protección de datos se dan nombres bueno no sé que quizás pues no tendrían que ser públicos porque al final se están acusando a alguien con nombre y apellidos no lo sé sí, sí pero bueno no es cargo público funcionario no cargo público vale pues si no hay más ruegos ni preguntas hemos concluido aquí todos los